Como siempre, cada año toca el resumen, lo mejor, lo peor, lo que viste, lo que te perdiste, y casi como si fuera una repetición del año anterior, en este no hablaré de la invasión de Rusia a Ucrania como la anterior no hablé de la pandemia. No directamente digo, lo que sí es inevitable es hablar de los efectos colaterales como la subida del precio de la gasolina, por ejemplo. Número 7, boicot a los juegos olímpicos de invierno. Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, son algunos de los países que acordaron no enviar representantes diplomáticos a los Juegos Olímpicos de Beijing como crítica hacia los abusos que han estado cometiendo contra una minoría. Este boicot se limitaba solo a los representantes, los atletas podían participar como siempre. A China, claro, no le sentó muy bien que le dieran la espalda tan abiertamente, les criticó por intentar usar los juegos para sus espectáculos políticos como dijeron. Ten en cuenta que lo que ellos llamaron espectáculos políticos era quejarse por la persecución y encarcelamiento de una minoría para reeducarlos, el típico, esto no es una cárcel, pero el último que intentó irse recibió un disparo, pero oye, si quieres irte, ya sabes, pues política. Y eso sin nombrar la situación con el Tíbet, Taiwán y lo que hicieron durante las protestas de Hong Kong. China, como contra amenaza, dijo que sancionaría a todos los países que participaran en esa protesta, pero teniendo en cuenta que el boicot no tuvo mucho impacto, quizá no lo vieron necesario. Corea del Norte, por su parte, para mostrar apoyo a China de una forma que no termino de entender, dijo que no participaría. Se torna cada día más brutal el complot anti-China de Estados Unidos, dijeron. El boicot fue un acto sucio con el objetivo de manchar la imagen internacional de China. Número 6. Los Juegos Olímpicos de Invierno 2022. Con o sin boicot, los juegos se celebraron finalmente el 4 de febrero y los paralímpicos un mes después el 4 de marzo. Noruega vuelve a ser el país con más medallas con un total de 37, menos que las de 2018, pero aún suficientes para seguir siendo los primeros. No contentos con eso, superan la anterior marca mundial de mayor cantidad de medallas de oro con 16, antes el récord estaba en 14. En la versión paralímpica, China quedó primera consiguiendo su propio récord, una escalada brutal teniendo en cuenta que en 2018 solo consiguieron una medalla de oro. Una de las atletas destacadas, Aileen Gu, por ganar dos medallas de oro y una de plata en su primera participación con 18 años, fue también el centro de atención por temas que nada tenían que ver con el deporte, sino por espectáculos políticos como diría China, aunque en este caso tendrían razón. Resulta que la chica nació y se creó en Estados Unidos, pero de algún modo decidió porque creo que se podía decidir representar a China. Claro que la decisión generó polémica, no solo por ser más estadounidense que una hamburguesa con balas, sino por decidir representar al país que Estados Unidos quería boicotear. Para China fue incluso peor, si el nacionalismo estadounidense es intenso, el chino es otro nivel. Alguien que dice que es China cuando está en China, pero estadounidense cuando está en California, como ella dijo, se considera desleal pero más grave, oportunista. Si quieres estar en todas partes, no estás en ninguna, si quieres representarlo todo, no representas nada, ese tipo de pensamiento. ¿Injusto? En gran parte sí, porque aquí estamos para hacer negocios y su elección se basó en eso, la oportunidad de ser la cara internacional de China y firmar contratos millonarios, cosa que consiguió por cierto. Pero también entiendo que no caigas bien si eres oportunista, si justo cuando terminan los juegos vuelves a California corriendo, te verán como una turista, alguien que va de vacaciones y está súper orgullosa de ser China, pero no quiere vivir allí. La mini polémica se exageró más de lo necesario porque de algo hay que hablar, ¿no? Sin embargo, si en el futuro vuelve a representar a Estados Unidos en una competición, se le multiplicarán las críticas. Así que resumiendo, unos juegos olímpicos con un récord Guinness por Noruega, unos paralímpicos dominado por China y un poco de polémica para no perder el interés. Número 5 El Convoy de la Libertad Pasó a principios de año y duró un mes. Los camioneros de Canadá iniciaron una protesta en contra de las medidas sanitarias que les impedían cruzar la frontera con Estados Unidos si no estaban vacunados, dejándoles por lo tanto sin poder trabajar. Pues que se hubieran vacunado y listo, pensarás. Sí, pero por eso se llamó Convoy de la Libertad, libertad de poder elegir vacunarse o no. El asunto de la vacunación se complicó innecesariamente porque nada de esto hubiera sucedido si desde el principio hubiera sido obligatoria, sin embargo, para no empeorar aún más la economía y retrasar los suministros, Canadá y Estados Unidos permitió a modo de excepción que los camioneros pudieran trabajar sin seguir las reglas, lo que hizo que no fuera necesario que se vacunaran. O no lo entendieron o no lo quisieron entender. Desde el principio se dijo que era una excepción y que en cuanto se normalizara la situación tendrían que seguir las medidas como todo el mundo, pero en cuanto les dijeron que tenían que vacunarse para seguir trabajando, se indignaron y crearon la protesta. Otros grupos que no tenían nada que ver con el tema aprovecharon para manifestarse en contra de las vacunas en general, cambiando el tono de la protesta. Antes de que se convirtiera en una protesta vulgar de antivacunas tenía muchísimo apoyo, porque centrar la protesta en la libertad era más noble que centrarla en no querer vacunarse. Vamos, un ligero cambio narrativo hizo que pasaran de ser muy apoyados a, vacúnate anda que estás trabajando como caminero y a mí me piden las vacunas hasta para entrar al cine. Al final la protesta tampoco sirvió de mucho, para entonces el mundo ya estaba volviendo más o menos a la normalidad, la mascarilla empezaba a desaparecer así como el pasaporte sanitario. Es gracioso porque si se hubieran esperado un par de meses se habrían ahorrado las detenciones, las multas y la imposibilidad de volver a trabajar por defender una libertad que iba a venir de todos modos. Número 4 Manchar cuadros como protesta medioambiental Cuando estaban todos ensimismados mirando a la Mona Lisa haciéndose los interesantes, un hombre que se había disfrazado de anciana en silla de ruedas para que le pusieran en primera fila se levantó de golpe y tiró una tarta contra el cuadro. Al cuadro no le pasó nada porque este chico no ha sido el único con la gran idea de querer destrozarlo, desde hace años está protegido con un cristal antibalas. No sé si inspirados por él o no, hace poco un par de activistas hicieron lo mismo con los girasoles de Bangkok, estos se enfocaron en protestar contra los nuevos proyectos que tiene el Reino Unido con el petróleo. Después de tirar la sopa de tomate más naranja que he visto en mi vida, pegaron sus manos en la pared preguntando ¿qué tiene más valor, la vida o el arte? Sé que no es una pregunta seria pero tampoco la voy a contestar, solo diré ¿qué tiene que ver un cuadro con los negocios petrolíferos de un país? ¿Será que en este mundo miserable puede coexistir un cuadro con un valor multimillonario y la preocupación por el medio ambiente? O porque haya marchantes de arte significa que automáticamente no le damos valor al planeta. Sé que no hay conexión, que lo hacen sencillamente porque es la manera más rápida de llamar la atención, intentar manchar un cuadro que en realidad no se puede manchar fácilmente, uno que seguramente no es ni el original, sin embargo, también es la manera más rápida de desviar el tema y generar rechazo a cualquiera que sea la causa por muy noble que sea. Si caso, lo que han logrado con esto es que se hable más de Van Gogh, el museo venda más entradas y se pregunten ¿por qué el tomate en el Reino Unido es tan naranja? Preocupación por el medio ambiente ¿verdad? Aun si el Reino Unido dejara de extraer petróleo y gas totalmente, no se notaría ningún cambio a nivel mundial. Las cantidades que extraen no se pueden comparar a las de Rusia, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Canadá, Irak, Estados Unidos, China. Sería como poner una tirita en una pierna rota, te hace sentir que has hecho algo pero sigues teniendo la maldita pierna rota. De los 77 millones de barriles de petróleo que produce el mundo anualmente, el Reino Unido a duras penas es el 1%. Y por lo que entiendo, esta protesta es para que no aumenten la cantidad, no para que dejen de hacerlo totalmente, así que ni siquiera es poner una tirita. Y ya que estamos hablando de esto, no es casualidad. Sea cual sea el resultado de la invasión, la situación sobre el gas y el petróleo ruso no va a cambiar. Tienen que planificar qué harán para los próximos años sin que por el camino su economía se hunda en la miseria. En cualquier caso, el Reino Unido, como los demás, ha visto la necesidad de aumentar la producción para abastecer la demanda. Y ahora, hablando de ellos, hay algo en este grupo de activistas que es más interesante de lo que parece. Se creó este mismo año en febrero y, sin falta, a un ritmo mensual más o menos, han hecho una de esas protestas que hacen que te fijes más en su estupidez que en la demanda. A saber, en febrero se sentaron en la alfombra roja de los premios BAFTA, razón, que los famosos se impliquen porque más petróleo británico, ese que no representa ni el 1%, matará al planeta en poco tiempo. Al día siguiente, uno de los que estaba en la alfombra roja se ató con una brida en una portería en mitad de un partido. Días después, se metieron en el campo de otro partido a molestar. Poco después, bloquearon una gasolinera. Semanas después, lo mismo con otra gasolinera. Días después, lo mismo pero intentando molestar al camionero que rellenaba los tanques, no sé por qué. Y días después, más de lo mismo, molestando a los conductores. En julio quisieron molestar a la Fórmula 1, un deporte que usa gasolina, el demonio. Y finalmente, aquí es cuando la tomaron con las obras de arte. Primero se pegaron las manos al marco de una pintura de John Constable, cubriéndola primero con una imagen del fin del mundo. A todo el mundo le dio igual, así que pensaron que tenían que usar autores más conocidos. Hicieron lo mismo con la última cena de Da Vinci, pero de nuevo a todo el mundo le dio igual, ya que solo es una fotocopia muy grande. Es bonito para verlo a escala real, pero no tiene ningún valor, dañaron más el medio ambiente usando aerosol para pintar en la pared que la copia de la obra. Y finalmente, lo de Van Gogh. Grupos a enfadar, fans del cine y los actores, fans del deporte, fans de Van Gogh o el arte en general, fans de la Fórmula 1, personas que quieren echar gasolina, personas que quieren trabajar, andar, conducir, respirar, como protestas, son terribles. Existe la idea de que está todo planeado, que son actores que les pagan para hacer el ridículo y que todo el mundo se ría de los activistas y, de algún modo, crear una especie de cortina de humo con el tema del petróleo. Suena creíble, pero no les hace falta. La realidad es que hay personas que de corazón creen que están haciendo algo con este tipo de protestas. Ir desnudo, derramar leche en el suelo, pegarse la mano con cemento en el asfalto, paralizar carreteras, gasolineras, lugares públicos en general… Como no creo que haya ninguna mente maestra detrás de esto, creo que es todo más simple de lo que parece. La principal financiación viene de Aileen, una chica que heredó la fortuna que su abuelo y su padre ganó con el petróleo. Esa es la razón por la que creen que es toda una gran conspiración que trata de ridiculizar a los activistas pero no tendría sentido hacer su nombre público así como el de otras personas famosas que también donan. Por eso digo que tiene que ser mucho más simple. Quiere lavar su propia imagen, además de tener su propia fundación para el medio ambiente. Invierte parte de ese dinero en estos grupos para sentirse mejor, le da igual lo que hagan. Ellos felices para poder seguir siendo abiertamente estúpidos y ella sintiéndose menos culpable de que toda su fortuna venga del petróleo. Número 3. Turquía cambia su nombre, pero solo en turco. En vez de Turquí, ahora es Turquillé. El cambio se hizo para huir de la similitud con la palabra Turquí que tienen en inglés para referirse a pavo. En inglés, sin embargo, se seguirá diciendo Turquí por lo que para ello siempre estará la broma de Turquí el pavo o Turquí el país. Número 2. La primera imagen del James Webb. En julio mostraron la imagen más amplia y nítida de una pequeña parte de nuestra parte del universo. Si te fijas mucho, me puedes ver saludando desde lejos. ¿Me ves? Estoy ahí. Número 1. El puente con el suelo de cristal más largo del mundo. En Vietnam han construido el puente con suelo de cristal más largo del mundo, 632 metros sin contar la parte que rodea la montaña. Como te imaginarás, no tiene más función que la de ser un punto de interés turístico. Vietnam, con la broma, tiene el monopolio de puentes con suelo de cristal. Con este ya son 3 o 4, creo. Si estás pensando en ir reserva unos 25 dólares, pero date prisa que mañana serán 35 y al siguiente 50. La inflación está loquísima. Número 6. La primera IA en ganar un concurso de arte. Y lo que parecía una tontería que Jason Allen ganase el primer premio de un concurso de arte utilizando una IA, ha dado mucho de qué hablar. Lo del concurso no tiene mucho misterio. Jason utilizó Midjourney, una de esas IAs, para crear esta imagen y ganó. Y lo que de ahora en adelante llamaremos artistas, se cabrearon. Es comprensible, creo que cualquiera puede simpatizar con ese sentimiento, ciertamente se siente injusto. Quizá no tanto porque usase una IA, sino porque los demás no la usaron. Fue una ventaja que quizá muchos hasta ese momento ni siquiera sabía que existía. Estamos viendo cómo muere el arte ante nuestros ojos. Bueno, tampoco tan dramático, jinete del apocalipsis. Algunas comunidades de arte, muchísimas, están empezando a banear las imágenes creadas por cualquiera. Y tú te preguntarás, ¿cómo saben si una ilustración lo ha hecho una persona o no? ¡Muy fácil! No lo saben. Una vez eliminas las deformaciones de las manos, corriges la anatomía, las líneas rectas y utilizas un tamaño de imagen diferente a 512 x 512, ¡es imposible saberlo! Están en el extremo, al menos en Reddit, en que si has comentado algún subreddit de IAs, te banearán aunque no sepan diferenciarlo. Y aquí, con el baneo y el rechazo, comienza todo. Como con cualquier ley, la prohibición no acaba con el problema, o lo que consideran que es un problema, vaya. Lo único que hace es que se busquen alternativas cada vez más sutiles, confusas y difíciles de rastrear. Que no puedo decir que lo he creado con una IA, pues no lo digo. Que tengo que cambiar el archivo para eliminar la posible marca que deje la IA, pues lo hago 2 segundos de trabajo extra. Que tengo que crear una cuenta nueva para que no vean que estoy usando el subreddit de StableDiffusion, pues vamos a crear la cuenta superartista69 que solo usará foros de arte. La prohibición crea clandestinidad y artistas que negarán haberlo usado, pero no garantizará de ninguna manera que todas las imágenes que veas en esos foros o páginas estén hechas a mano. Sospechosamente, desde que salió Midjourney y StableDiffusion, los foros de arte han aumentado enormemente de calidad. Será casualidad, ¿verdad? Cuando criticaron a este periodista por usar Midjourney en lugar de una persona para crear esta imagen, el mensaje que enviaron en segundo plano es, usarlo puedes usarlo, lo que no puedes es decir que lo has usado. Gracias a estas quejas, los siguientes pie de foto serán, imagen creada por Superartista69. Sabiendo ese rechazo tan abierto hacia las sillas de arte, además de provocar que lo nieguen para evitar el rechazo, provoca un ambiente perpetuo de desconfianza. Parece ser que ya es algo común en los foros de dibujo cuestionar la pureza manual del dibujo, esos mismos foros que se han tirado los últimos años diciendo que usar programas 3D para las poses era hacer trampa. Y ahora lo más importante, ¿a quién le importa? Si la imagen es buena es buena, lo hayas hecho tú o tu aspiradora. Criticarlo porque ves peligrar tu puesto de trabajo es comprensible, de verdad que sí, pero no tiene sentido. Son precisamente ellos todos los que viven del arte, los primeros que tendrían que meterse de cabeza para ser los primeros en dominarlo. Criticar el avance de la tecnología esperando detener el progreso nunca ha sido buena estrategia. Como los artistas que criticaron las cámaras de fotos por robarles el trabajo de hacer retratos familiares, o los que critican la rapidez y las trampas entre comillas del dibujo digital, perros viejos que no aprenden trucos nuevos. Ahora vienen las buenas noticias para ellos, tienen que ser los primeros porque, de momento estas ideas, aunque muy buenas, no pueden hacerlo todo. En cuanto quieres cosas muy específicas, con posiciones rebuscadas, buena anatomía, posiciones dinámicas poco convencionales o una mano que no parezca derretida, sigue haciendo falta una persona detrás con cierto nivel artístico. Se sigue anotando quien ha creado una imagen sabiendo lo que hace, o el que le ha gustado como se ve la peach hiperrealista, 4K, Beautiful Woman por Alfons Mucha, Art Herm y Gret Rutkowski. Pero tener en cuenta que en lo que tardo en subir este vídeo ya han resuelto la mitad de esos problemas. En dos años, cuando tengamos otra vez esta conversación, será muy distinta. ¿El arte está muerto? Pues, tanto como lo está la música por culpa del autotune. De hecho, la música está doblemente muerta, ¿verdad? Por lo poco que he visto, ahora hay IAs que crean bases para las canciones, pero bueno, no. El arte no está muerto. Quizá algunos trabajos muy específicos y puntuales sean menos rentables, como dibujar furros en posiciones cuestionables, pero por lo general el arte seguirá siendo un oficio con el que muy, muy pocos pueden ganarse bien la vida. Está pasando lo mismo que pasó con las deepfakes. Supuestamente lleva siendo un tema preocupante desde que sacaron aquellos vídeos de Tom Cruise, comentando como en el futuro no podrías creer nada de lo que vieses en internet, como si pudieses hacerlo ahora, pero bueno. De aquellos artículos fatalistas, hace un año más o menos, y más que acabar con la reputación de personas famosas, ha servido para que Hollywood lo adapte dentro de la tecnología del CGI y lo utilice para rejuvenecer o envejecer a sus actores, o en decisiones más polémicas, usarlo para revivir actores fallecidos como hicieron con Grant Tarkin. Ahora los temas legales, la queja principal sobre específicamente Stable Diffusion es que, a diferencia de Dalí 2, además de ser gratuito al menos de momento, no tiene filtro, dos cosas que dispararon su popularidad en cuestión de meses. El tema es que esta mujer, una política de Estados Unidos, escribió al Departamento de Seguridad Nacional diciendo que había que regularlo porque si no la gente lo usaría para crear el contenido más ilegal que se te pueda ocurrir. Que hay que censurarlo, que hay que poner límites, que solo lo usarán para crear noticias falsas, generar imágenes racistas, y por si no quedaba claro lo peligroso que era, terminó haciendo una comparación con la energía nuclear, diciendo que puede ser muy beneficiosa o usarse para destruir. ¡Primero! LOL. Segundo, todo lo que dice lo puedes decir de un cuchillo y también es verdad. ¿Qué haces teniendo cuchillos en tu casa que en cualquier momento pueden usarse para matar? ¡Hay que regularlo! Si puedes compararlo con algo tan mundano como tener cubiertos en casa, significa que está hablando de una manera exageradamente general y básica, así que será cierto con todo. ¿Un cuchillo? ¿Un coche? ¿Un palo? En esencia, dice que cualquier herramienta puede usarse para hacer cosas buenas o cosas malas. Comparar crear imágenes a la energía nuclear parece un intento desesperado de darle una importancia que no tiene. Tercero, de las cosas que dice tener miedo que ocurran, que no se haga la tonta, ya están ocurriendo. No hace falta una IA para crear imágenes falsas o ilegales, solo alguien que sepa usar programas como Photoshop. Y no veo que esté muy regulado, cualquiera puede crear cualquier imagen con un poco de práctica. Y cuarto, corregidme los que sepáis más, pero juraría que ya es tarde para cualquier tipo de control. El modelo Stability está en todas partes, modificándose continuamente. Aun si lograran aprobar algún tipo de ley para censurarlo, sería inútil, como vienen siendo inútiles las que prohíben ver películas online. ¿Sabes lo más divertido? Mientras ellos se están peleando sobre la ética de si llamarte artista o no por usar una IA, el progreso, como el tiempo, no se detiene por nadie. Del simple texto a imagen, crear un imagen a imagen, cambiar solo zonas dentro de la imagen en painting, expandir el dibujo conservando el mismo estilo, outpainting, entrenar el modelo con un estilo o imagen específicos, dream booth, y más recientemente, texto a vídeo y texto a 3D. Son herramientas, no sustitutos ni armas. Ni energía nuclear. Número 5. Madera artificial. En mayo, el MIT anunció que un grupo de investigadores logró cultivar en el laboratorio un material vegetal similar a la madera. El proyecto nació por la necesidad que hay cada vez más urgente de encontrar un sustituto a la madera y, con ello, proteger los bosques de la tala excesiva. Y por si fuera poco, esta manera de crear madera se puede combinar con una bioimpresora 3D para crear directamente la forma que quieres sin que sea necesario procesarla como lo harías con un árbol. Ahorrándote el coste de la tala, el transporte y el procesamiento, todo en cuestión de 3 meses. Por lo pronto sirve como demostración, tiene mucho potencial, pero necesitan seguir investigándolo. Número 4. Mini Robot. Este es actualmente el robot manejado por control remoto más pequeño del mundo. Con un tamaño de medio milímetro y un diseño similar al de un cangrejo, se maneja con más precisión de la que cabría esperar para un tamaño tan pequeño. Nuevamente, esta creación es por ahora experimental. Para sus posibles aplicaciones futuras, comentan que podría reparar pequeñas estructuras o incluso usarse para limpiar arterias, detener hemorragias internas y demás. Como ves, por el tamaño no puede tener circuitos. El movimiento se logra calentando las patas con un láser. Gracias al material con el que está hecho, cuando se calienta tiene una forma y cuando se enfría tiene otra. Y bueno, como es tan pequeño y se enfría tan rápido, puede dar mini saltitos si calientas todas las patas. Por cierto, las pinzas no tienen ningún uso. Lo hicieron con forma de cangrejo porque es más bonito y gracioso. Número 3. El Robot Star. Star es el primer robot en hacer varias cirugías en cerdos completamente en solitario y además obteniendo mejores resultados que el promedio en humanos, como dijeron. Nuestros hallazgos muestran que podemos automatizar una de las tareas más complejas y delicadas de la cirugía, la reconexión de dos extremos de un intestino. Es un gran avance, pero hay que verlo como lo que realmente es. Cuando dicen completamente en solitario, significa con una intervención humana mínima, mínima pero importante. Si, lo que he leído es cierto, el robot hace lo que consideran la parte más sencilla de la operación, siempre que no te tiemblen las manos. Otro punto importante es la parte de mejores resultados que el promedio. Como bien sabemos, el promedio es siempre bastante malo, no es el promedio de los juegos competitivos plata y oro, con eso te haces una idea. Es verdad que el resultado es mejor que lo que haría un cirujano promedio, pero sigue siendo malo comparado con un buen cirujano. Número 2. El primer tren de hidrógeno de Europa. Está en Alemania, y bueno, la verdad, no hay mucho que comentar. Es un tren que funciona con hidrógeno. Corea del Norte inició la investigación para un tren similar en 2021, pero según dijeron terminarían en 2024. China también inició las pruebas para su tren en 2021, pero con el hermetismo habitual del país cuesta saber los detalles. Vamos, esto no es tan sorprendente como los anteriores, puesto que mínimo desde 2008 ya existían coches que funcionaban con hidrógeno seguramente mucho antes. No se han hecho populares porque, al menos en España o en otras partes, solo hay 10 o 12 gasolineras con hidrógeno en todo el territorio. Lo cual es ridículo, porque solo California tiene actualmente 24 y es más pequeño. Y bueno, luego está la razón real, el hidrógeno es estúpidamente caro. Para muchos, alegrarse por usar trenes de hidrógeno no tiene sentido, ya que el 95% de ese hidrógeno se extrae igualmente del gas, carbón y petróleo, lo que no soluciona parte del problema. Bueno, paso a paso, primero estos trenes dejarán de emitir CO2, el siguiente paso, abaratar y acelerar la extracción de hidrógeno de otras fuentes como la del agua. Número 1. Logros de la medicina. Alexa fue la primera chica en recibir un trasplante de oreja creado con una impresora 3D usando sus propias células. El siguiente gran paso en este terreno será hacer lo mismo, pero con un órgano. Un órgano impreso con tus propias células para garantizar que no habrá rechazo es lo mejor que le pasará al mundo de los trasplantes. Esperan usarlo por primera vez el año que viene, un hidrogel que se usará como alternativa a los implantes de cartiélago en las rodillas, un material que será más duradero y resistente en comparación a las opciones actuales. Habrá que ver el año que viene cómo les ha ido con esto. En una línea similar, otros investigadores han desarrollado un biomaterial a partir de piel de cerdo que podrá usarse para los implantes de córnea, con grandes ventajas como poder producirse en masa y aguantar hasta dos años almacenados. En los dos años que han estado investigando con 20 pacientes en todos ellos funcionó, hasta los que habían perdido visión debido a la córnea la recuperaron. La emoción no podría ser más grande, y aunque necesitan hacer más pruebas para pasar todos los controles, se espera que no haya ningún problema y pronto sea accesible a todo el mundo. Número 7. Flurona y la viruela del mono. Flurona fue el nombre que le pusieron a la combinación de la gripe y el COVID. Pese a cómo suena combinados, no son mucho más peligrosos de lo que son por separados. Se hizo noticia porque todo lo que tenga que ver con el COVID tiene que ser noticia, pero no había nada de lo que preocuparse. Otro ejemplo de cómo están exprimiendo el momentum de la pandemia hasta el hastío fue la viruela del mono. En mayo vieron que varios países que no acostumbran a tener este tipo de contagios estaban sufriendo un brote. Enseguida lo quisieron llamar pandemia, pero ni de lejos, nada que ver. No es tan fácil de contagiar. Para contagiarte necesitarías estar en contacto físicamente con esa persona o prácticamente beber su saliva. Bastaría en principio solo con el contacto con algo que haya tenido contacto con esa persona, pero cuesta más. Es fácil contagiarte si lo tiene tu pareja, pero casi imposible de personas que no conozcas simplemente estando en la calle. Y menos ahora por la costumbre que trajo el COVID de evitar el contacto físico. A principios de octubre calcularon unos 75.000 casos en todo el mundo. Es mucho para ser lo que es, pero está muy lejos de ser una epidemia. Para que veas un poco la diferencia, 75.000 casos en 5 meses, el COVID en la misma cantidad de tiempo tenía 5 millones. Los síntomas al principio son parecidos a una gripe común. Cansancio, fiebre, pesadez, dolor muscular y luego se crean las ampollas en la piel. Los grupos más vulnerables son los de siempre. Niños pequeños, personas muy mayores y cualquiera con un sistema inmune débil. Fuera de eso, rara vez se complica. Datos a tener en cuenta. En dos estudios diferentes vieron lo mismo. El 98% de los contagios se dieron entre hombres que mantuvieron relaciones con otros hombres, ya fuesen gays, bisexuales o cualquier orientación que haya entre medio. Daba igual si usaban protección o no, porque como he comentado basta solo con el contacto con la piel y la saliva. Uno de los estudios también mostró que casi la mitad de ellos tenía también el VIH, lo que hacía que sus casos se complicasen más de lo que debería. Entiendo que los medios quisiesen suavizar esta parte para evitar más estigmas en la comunidad LGTB, pero que por mi tier no se pasen de imprudentes. En cuanto les dijeron que eran el grupo más vulnerable empezaron a ir con ojo y los casos cayeron en picado. Número 6, 22 del 2 de 2022. El día 22 del mes 2 del año 2022 a las 22 horas 22 minutos y 22 segundos no ocurrió nada especial. La próxima vez que sean todos el mismo número sin ser Capicúa será dentro de 200 años y la próxima vez que sea Capicúa y con el mismo número será el día 30 del 3 de 3003 dentro de 981 años. Sin embargo, no puede volver a pasar que coincida también con la hora. ¡Que se juegan los del año 3000! Número 5, Florida. Florida aprueba una ley que prohíbe que las escuelas hablen a los niños menores de 9 años sobre orientación sexual e identidad de género. Después de esa edad los maestros podrán contestar cualquier pregunta pero no crear ejercicios ni dedicar espacios específicos a tratar el tema. Sin ser el primero, Florida se suma a la lista de estados y países que controlan lo que la escuela puede decir sobre el tema. El argumento conservador no cree que sea vital hablar de esos temas en edades tan cortas y no pretenden criminalizar nada, solo darle más poder a los padres. El argumento a favor ya te lo puedes imaginar. Dicen que lo anterior solo es una excusa para poder reprimir a sus hijos. Que, digo yo, la ley no cambia nada. Si los padres son intolerantes los serán con o sin ley y si los padres quieren apoyar a sus hijos, nada se los impide. Visto con objetividad, los dos tienen razón en algunos puntos. Es cierto que me cuesta creer que sea tan importante que un niño de 5 años necesite saber lo que es la identidad o expresión de género. Pero por lo que dan a entender, pasados los 9 años siguen metiendo miedo a los profesores con lo de no poder crear espacios dedicados. La libertad con la que se puede interpretar espacio dedicado puede resultar en no querer tratar el tema nunca por miedo. Así que bueno, la primera parte es comprensible, la segunda no. Estos son países musulmanes, tienen una cultura diferente. Pienso que es importante para un extranjero respetar la cultura del país que visita. ¿Cómo con tan pocas palabras puedes cabrear a tanta gente? Eso tiene que ser algún tipo de don. Esas palabras fueron dichas en el contexto del mundial de fútbol que se celebra en Qatar, un país que ilegaliza todo el colectivo LGTB, entre otras cosas. Cuando dicen que respetes la cultura, dicen que reprimas tu comportamiento hasta que salgas del país. No quieren ver banderas de colores, no quieren ver hombres besándose con otros hombres y cogerte de la mano igual les provoca taquicardias. Para ellos es ilegal, multas, años de prisión, una pena de muerte de la que nunca han hecho uso, pero existe. Para los turistas no se aplica lo anterior, pero sí es posible que no les dejen entrar o les echen si no siguen el código de conducta moral. Una forma más de decir, no seas gay. Hay hoteles que no te dejarán entrar si tu ropa parece gay o si te ven dándote besitos con alguien de tu mismo sexo, pero hey, ellos aseguran que es un país tolerante y acogedor. Totalmente, los hoteles más tolerantes son aquellos que sí te dejarán estar, pero siempre que no muestres lo gay que eres. Y aún tienes que dar las gracias por ser turista y que la FIFA les esté viglando de cerca para no hacerles quedar excesivamente mal. Si fueras una mujer trans viviendo allí, te detendrían por el increíble delito de imitar a las mujeres, te meterían dentro del coche y te darían varias palizas como hicieron con una. A otra chica le afeitaron la cabeza, a otra le afeitaron la cabeza y le dieron varias palizas. Un país tolerante y acogedor. Por esto, la decisión de celebrar el mundial en Qatar fue criticada desde el principio. Por mucho que digan que todo el mundo es bienvenido, se sigue respirando hostilidad. En este caso, aun cuando la situación es particularmente parecida a lo que pasó con los Juegos Olímpicos en China, aquí no han creído que sea necesario un boicot para, del mismo modo, denunciar los abusos hacia los derechos humanos. Aquí en su lugar te piden que respetes su cultura. En este punto ya ni es gracioso, solo triste que el dinero lo cambie todo. En fin, el mundial terminará en diciembre, así que si pasa algo importante lo añadiré más adelante. Número 4 La misión DART Desde septiembre, la NASA confirmó el éxito de la primera misión de defensa planetaria de la historia, la misión DART. Esta misión tenía como objetivo chocar directamente la aeronave DART de 570 kilos contra el asteroide Dimorphos de unos 150 metros de diámetro para desviar su trayectoria. No porque fuera a impactar contra la Tierra, la misión era una prueba, demostrar que en caso de necesitarlo la NASA puede desviar al menos asteroides pequeños. Dos semanas después, confirmaron que lo habían logrado, la trayectoria había cambiado. Si no lo estoy entendiendo mal, lo que cambiaron es la trayectoria de su órbita alrededor del asteroide grande que ves, llamado Didymos, pero sigue donde estaba, solo que orbitando ligeramente diferente. Si es eso, imagino que se hizo a propósito, por seguridad, alterar una órbita sin causar un peligro innecesario. Número 3. Sarah Rutherford Esta chica es actualmente la piloto más joven en volar sol alrededor del mundo, con 19 años. Tardó dos meses más de lo previsto por culpa del mal tiempo, pero salvo eso, todo fue según lo previsto. Por si tienes curiosidad, el piloto más joven en hacer lo mismo fue Travis Ludlow y lo hizo con 18 años el año pasado en 2021. Pese a que entró en los récord Guinness, no le dieron mucha importancia porque el anterior piloto también tenía 18 años y Travis solo era dos semanas más joven. Y bueno, sigues siendo un hombre, tenga 70 o 18 años no parece ser muy impresionante para el mundo. Al pobre no le han puesto ni foto en su página de Wikipedia. Ella, por su parte, espera ser una inspiración para las mujeres que se animen a meterse en áreas comúnmente dominadas por los hombres. Como entenderás, esa historia se vende mucho mejor. Número dos, Kanetanaka. En abril falleció la segunda mujer más longeva de la historia con 119 años. El récord lo sigue teniendo hasta donde se sabe la francesa Jeanne Calmen con 122 años. Según ella, vivió tanto gracias a dormir bien, el amor de su familia, el chocolate, ser ella misma y siempre tener esperanza. Esto último es porque tuvo cáncer dos veces y las dos lo superó. ¿Cuál fue el momento más feliz que has vivido? Ahora mismo. Una mentalidad necesaria para quien vive tanto y ve que será la última de la familia en irse. Actualmente la persona viva más anciana es la francesa Lucille Random con 118 años y no tuvo que superar ningún cáncer pero sí superó el COVID que con esa edad es igualmente increíble. Como curiosidad, el año pasado crearon una nueva estimación de lo máximo que podría vivir un ser humano asumiendo las mejores condiciones posibles. Anteriormente esa estimación estaba en 120, ahora serían 150 años. Número 1. Terapia con silocibina, el componente alucinógeno de algunos hongos. En abril dieron otro paso más hacia el futuro de la silocibina como antidepresivo. Corroboraron una vez más que no solo funciona como llevan confirmando los últimos 15 años, sino que funciona mejor que el mejor antidepresivo actual. Funciona hasta con los pacientes resistentes a los tratamientos. Y por último provoca una mejora, un cambio significativo en el cerebro una vez finaliza el tratamiento cosa que ningún medicamento por sí solo puede lograr actualmente. Las noticias siguen siendo cada vez mejores respecto a la silocibina pero aquí estamos 15 años después y sigue siendo ilegal en gran parte del mundo. Supongo que primero habrá que esperar a que las farmacéuticas vean cómo hacerse con el control del mercado y venderte una seta 100 veces por encima de su precio real. Mientras tanto no tengas prisa, tardarán sí, pero si siguen así tarde o temprano terminarán usándolo. En este último ensayo ya hablan de la futura viabilidad y de lo que haría falta para legalizarlo como terapia. Número 4. Inflación. Por si no te habías dado cuenta porque nadas en dinero, ha subido el precio de la electricidad, la gasolina, el pan, los cereales, la leche, los huevos, el chocolate, el papel higiénico, el transporte público, la sal… Todo en mayor o en menor medida ha subido durante este último año. Sobre todo lo que más hemos notado los campesinos ha sido la gasolina, la electricidad, los precios en la compra y los precios de las viviendas de forma indirecta. Las razones ya sabes cuáles son, pandemia, cuarentenas, regulaciones post pandemia y la guerra en Ucrania. La gasolina fue el que más se notó porque pasamos de no necesitarla por la cuarentena a comprar de más en previsión a la guerra, sumándole además la subida por dejar de comprar la parte rusa. Así que aumentó tanto por la demanda como por el coste de producción una bofetada de 98 octanos. Los demás productos se explica de la misma manera, solo que a algunos solo les afectó la demanda como el papel higiénico y a otros solo el coste de producción. La media de la inflación parece estar estabilizándose sobre un 8 o 7% respecto al año anterior, lo que significa que una familia promedio está gastando unos 400 euros más haciendo lo mismo y comprando lo mismo que en 2021 sin que los sueldos se hayan ajustado proporcionalmente, una brutalidad para ser solo un año. Claro, en principio esto tendría que desembocar en una recesión, si es que no está ocurriendo ya, es un efecto domino. Precios más altos con salarios no ajustados significa quedarse en casa y no gastar. No gastar a su vez hace que muchas empresas quiebren o reduzcan la plantilla, lo que a su vez te deja con más personas desempleadas que no gastarán, lo que volvemos al primer punto. Por lo vicioso que es el circulo es por lo que interesa ponerle solución cuanto antes. Los primeros interesados son los propios países, ignorar una inflación desproporcionada viendo como todos los niveles de la economía se ajustan a los nuevos valores hace que tu moneda pierda valor y por lo tanto la fuerza de tu país. Aunque en este tiempo han logrado ralentizar un poco la subida, los precios siguen creciendo más rápido de lo que deberían. Comentan que a lo largo de 2023 irá solucionándose, siempre que no hayan más conflictos, claro. Número 3. Escocia independiente. Como anunciaron tan pronto se hizo efectivo el Brexit, Escocia intentará independizarse… otra vez, en 2023, exactamente el 19 de octubre. Uno de los 300 primeros ministros que ha tenido el Reino Unido en estos últimos meses, Boris Johnson, dijo que no daría su aprobación para un referéndum. Ahora no es el momento, dijo. Que ya la hemos fastidiado bastante, tendría que haber añadido. Sin embargo, Nicola Starzien, la primera ministra de Escocia y la que dijo independencia 58 veces durante su discurso, aseguró que existe una manera legal de realizar un referéndum sin obtener ningún permiso. La idea es primero hacerlo con el permiso del gabinete del Reino Unido, como lógicamente no se lo van a conceder. El segundo plan es realizar un referéndum no vinculante, lo mismo pero sin ningún valor legal, solo para saber la opinión. ¿Quiere usted la independencia? Sí, pues te jodes porque no la vas a tener. Ah, bueno. ¿Podemos hacerlo mejor? Sabemos cómo hacerlo y… ¿Valdrá la pena? Creo que con la visión correcta y mucho trabajo duro, la respuesta a todas estas preguntas es… Sí. Eso dijo Nicola, pero lo más probable es que no consigan independizarse. Un país que no se pone de acuerdo ni en quién es el primer ministro, tendría que crear nuevos pactos comerciales y fronterizos con una Escocia que estaría dentro de la Unión Europea y por lo tanto sujeta a sus procesos. Sería como volver a estar bajo el mando de la Unión Europea, solo que… indirectamente. De todos modos, sin contar cómo les afectaría, ver que parte de tu país se desgaja para volver con quienes odias no es bueno para la moral. Tampoco pueden arriesgarse a ver la posibilidad de que con la separación les vaya mejor que estando con ellos. No tendrían más remedio que admitir que mintieron en su campaña del Brexit y se equivocaron. Y eso nunca va a pasar. Número 2. El segundo país en aceptar el Bitcoin. La República Centroafricana se une a El Salvador como segundo país en aceptar el Bitcoin como moneda de curso legal. La gran diferencia es que ellos no han hecho ninguna gran compra de Bitcoins como hizo Bukele. Tampoco podrían aunque quisieran, el país es extremadamente pobre. La adopción del Bitcoin como moneda oficial representa un paso decisivo hacia la apertura de nuevas oportunidades para nuestro país. No sé qué esperan que pase. Aceptando Bitcoins en un lugar en que a duras penas llega la electricidad y ni un tercio de la población tiene acceso a internet. ¿Nuevas oportunidades? ¿Para quién? Desde que El Salvador aceptó el Bitcoin no han hecho más que perder dinero viendo cómo su valor cae. Comprando más cuando cae porque es el momento ideal solo para ver cómo cae más. Volviendo a comprar porque ahora sí que es el momento ideal y ver cómo sigue cayendo. Calculan unos 70 millones perdidos de los 107 invertidos que fue anunciando en Twitter. Un negocio redondo, sin fisuras. Le tienen que estar ardiendo las manos para comprar más ahora que está a 15.000. Ahora solo puede subir, ¿verdad? ¿O no? En este punto si Bukele insiste con el tema del Bitcoin es porque algún negocio tendrá que le beneficia personalmente. Porque aparentemente la población no lo usa ni para hacer el chiste. El cretino aseguró que no tienen pérdidas porque no ha vendido los Bitcoins que compraron. Tener como presidenta un Crypto Bro tiene que ser duro pero que se excuse porque en cualquier momento puede subir es incluso peor. Solo por decir eso tendrían que quitarte del cargo inmediatamente. Demuestras esa mentalidad de adicto al juego de la esperanza de ganar el gran premio. Pero mil veces peor porque lo haces con el dinero del país. Solo para volver a donde estaba en el Bitcoin tendría que subir más del doble a unos 40.000. Diría que más para que compensen los gastos que hay entre medio pero me da pereza calcularlo. Pero como su expectativa es ganar dinero tendría que sobrepasar los 50.000 porque el Crypto Bro hizo todas las compras cuando estaba a 40.000. Que no ha perdido dinero. No solo ha perdido 70 millones sino que como el resto no lo va a sacar con la esperanza del clásico to the moon. Lo ha perdido todo. Y ya que me habéis sacado el tema parece altamente improbable al menos a corto plazo que el Bitcoin vuelva a los 40.000. Hace poco anunciaron que la segunda empresa más grande de intercambio de criptos FTX se ha declarado en bancarrota. Esto significa no solo pérdidas milmillonarias, lo que automáticamente baja el valor de todas las monedas que manejasen. Sino desconfianza para las demás empresas que quedan, Crypto.com, Binance y demás. El caso es más grande de lo que parece. Porque el fundador de FTX, Sam, la fastidió en lo más básico para una empresa de intercambio. No tenían toda la liquidez necesaria para los intercambios. Con cantidades pequeñas no había problema, pero en cuanto Binance quiso venderle todo lo que tenían con ellos, que algunos comentan que fue una estrategia para hundirles, no podían pagarle los 2.000 millones de dólares. No lo tenían y no podían conseguirlo de ninguna manera porque la razón por la que no tenían el dinero era peor que no tenerlo. Incumpliendo una ley muy básica, utilizaron el dinero de los clientes para realizar inversiones sin su consentimiento. Utilizaron ese dinero para pagar sus anuncios. Sea la cifra que te imagines, multiplícala por Tom Brady, la marca Mercedes, Larry David, no son baratos, no. Otra parte se utilizó para inversiones privadas y comprar su propia moneda. Al final el resultado fue un gasto, calculan de unos 10.000 millones, todo dinero de los clientes y razón por la que no tenían dinero para los intercambios grandes. Ten en mente que FTX pasó de valer nada a ser una empresa con un valor milmillonario en dos años. Precisamente por esa mentalidad de máximo riesgo, máximo beneficio, lo que nadie sabía era que se referían exactamente con riesgo. Con el riesgo de usar tu dinero. Ahora resulta gracioso, pero en algún punto Sam describió la estafa del esquema Ponzi como una forma legítima de hacer negocios públicamente. El CEO te está diciendo en tu cara que te está estafando, sí. La verdad es que se tendría que haber visto venir. Número 1. Los archivos de Uber. En julio se filtraron más de 124.000 documentos mostrando que durante 5 años el cofundador de Uber, Travis Kalanick, había estado evadiendo las normativas de los taxis engañando a la policía, presionando mínimo a una docena de países y explotando en su beneficio la violencia de los enfrentamientos entre Uber y los taxistas. Que se pasaban la normativa por la bolsa escrotal se sabía desde el principio, más que nada porque desde que salió Uber todos los países tuvieron su mini batalla legal que, y ahora sabemos por qué, se solucionaba como si nada hubiera pasado. Desde el principio se vio que había más vehículos de los permitidos, que sus tarifas no estaban reguladas y abarcaban zonas que tenían prohibidas por ley. Hasta ellos mismos en algún momento se llamaron piratas, que es el término para el que hace de taxista ilegalmente. La filtración la hizo uno de los ex jefes, Mark McCann. Moralmente no tuve elección, es mi deber ayudar a los gobiernos a corregir algunos errores. Tarde, muy tarde. Sólo cuando ya ha ganado todo lo que tenía que ganar y asegurándose de no meterse en problemas por la filtración, el tipo nos habla de moralidad. La jugada clásica de, primero me hago tremendamente rico, mintiendo, falseando datos, explotando a los trabajadores, culpando a los inocentes y... Todo se ha dicho buscándoles la ruina activamente porque el plan original de Uber era acabar con el servicio de taxi. Y luego salgo años después hablando de hacer lo correcto. Antes de que le diera por convertirse en un santo, su trabajo consistía en infringir cualquier ley que les priviera operar. Cualquier irregularidad de la que se pudieran aprovechar la aprovechaban. Cualquier alto cargo del que pudieran obtener algún favor se hacían cercanos. Las reuniones que tenían con los presidentes, primeros ministros, ministros de transporte, se lograban gracias a sus contactos. Eran más informales y la manera más fácil de venderles la mentira de que Uber beneficiaría a la economía del país en cuestión. Y para convencerles, usaron la estrategia más vieja que existe. Realizaron estudios demostrando los beneficios de su modelo económico. Estudios comprados, que no tenían nada que ver con el modelo de Uber. Si esa estrategia no funcionaba porque no siempre lo hacía, pasaban al plan B. Hacerlo, igualmente, sin más. Según Mark, uno de los lemas era no pedir permiso, hacerlo rápido, hacer marketing. Y una vez fueran famosos empezarían los favores, las presiones para que no les consideren taxistas, la victimización, la vista gorda con la cantidad de vehículos y, seguramente, los sobornos, aunque no lo diga. No solo usaron, sino que instigaron los enfrentamientos entre los conductores de Uber y taxi, animando a los suyos a realizar protestas y cortes de carretera sabiendo que los taxistas estaban al límite y verles encima protestar sería suficiente para hacerles explotar, cosa que pasó. Se aseguraron de que la prensa hablara de sus ataques porque de algún modo llegaron a la conclusión de que su imagen pública salía beneficiada, la de ser los que sufrían los ataques del sistema supuestamente corrupto. Querían la narrativa de la violencia para poderles caracterizar como mafiosos. La idea era que los taxistas no estaban luchando por sus derechos, sino por miedo a que les quitaran su monopolio, por miedo a no ser los únicos que pudieran nadar en dinero. Cuando la realidad era que Uber quería hacer lo mismo que los taxistas, pero a través de una empresa privada que trataba de saltarse cualquier regulación conocida del transporte público para ahorrar gastos, lo que al final se tradujo como viajes más baratos, sí, pero a costa de tener conductores mal pagados y desprotegidos. Estoy avergonzado de haber trivializado la violencia de esa manera, dijo Mark. Nuevamente, tarde, y el desgraciado solo se dio cuenta de lo que significaba cuando las agresiones las comenzaba a sufrir él, cuando ya no podía caminar tranquilo por la calle porque le perseguían, cuando las amenazas empezaban a ser serias y preocupantes. Esta filtración es más egoísta de lo que parece a primera vista, porque aun cuando dejó Uber las amenazas no pararon, un día la policía no estará contigo y veremos si el dinero podrá ayudarte. Querían meterle miedo y lo consiguieron. Después de estar algunos años viviendo de esa manera sumado a varios problemas personales, tuvo la revelación de ser mejor persona y eso empezaba por filtrar los documentos. Esto a Uber, claro, no le sentó muy bien. Como a los Crypto Bros, la palabra que más les asusta es regulación, y es lo que Mark persigue hoy en día, que todos aquellos países que antes sedujo con falsas promesas piensen ahora en los trabajadores. En fin, supongo que no hay mal que por bien no venga. Número 8. Las palabras del año. Y pensar que en 2019 una de las palabras del año fue emoji, que tiempos tan inocentes aquellos. Desde entonces todo ha ido cuesta abajo, confinamiento fue la de 2020, vacuna la de 2021, e ilustrando lo largo que se está haciendo para todos, una de las palabras del año 2022 es permacrisis, descrito como un periodo prolongado de inestabilidad e inseguridad. Sinceramente, para ser la palabra del año del diccionario Collins, es la primera vez que lo escucho. Para Cambridge, la palabra fue Homer, un diminutivo de home run que usan en el béisbol. Para Merriam Webster, gaslighting, luz de gas, intentar cambiar o destruir la realidad de otra persona usando datos falsos. Un término más profesional para el que quiera hablar de las noticias falsas como un método de manipulación. En español casi nadie usa luz de gas porque nadie te entendería y porque hay formas más sencillas y menos pretenciosas de decir lo mismo, como por ejemplo manipular. Es más genérico, pero así evitas que te miren sabiendo que solo has querido utilizar una expresión que has aprendido recientemente para parecer más intelectual. Para Oxford, es modo goblin, que se describe como alguien poco o nada preocupado por las normas sociales, lo que termina resultando en una persona perezosa, egocéntrica. Ni la había escuchado antes, ni es una palabra, es una expresión, pero bueno. Otros diccionarios resaltan otra que sí hemos escuchado y ahora es más graciosa que curiosa, metaverso, ¿os acordáis? Parece que hayan pasado 20 años. Hubo un tiempo en que todas las noticias que veía hablaban de este curioso y enigmático mundo que estaba creando el totalmente humano Mark Zuckerbergast. Y al final se olvidó tan rápido como vino. Las noticias ahora son para hablar de lo cutre que se ve aún con todo el dinero que han invertido, pero tiene sentido si sabemos que han hecho con ese dinero. No era casualidad que casi todas las páginas de noticias se pusieran de acuerdo para animarte a invertir en el metaverso. No es barato meterte prisa y engañarte para que tengas miedo de perderte esta gran oportunidad. Ya lo hicieron con las criptos, lo volvieron a hacer con los NFT y milagrosamente esta tercera no ha cuajado. Tan fuerte ha sido el fracaso que desde que anunciaron meta ha bajado su valor de mercado un 60 o 70%. Una idea mal planteada sacada en la peor época posible. Que el metaverso que supuestamente quiere crear Facebook se vea como un juego de la Game Boy Advance es lo de menos. Lo más importante es que prácticamente a nadie le quedó claro que es lo que trataba de vender. Unas nuevas gafas, una nueva red social, un juego, una idea futurista que aún está en proceso y sirve para poco más que drenar el poco dinero que te queda haciéndote creer que posees virtualmente píxeles. El primero de sus errores fue enfocar toda la presentación hacia los inversores, comerles la oreja sobre las futuras posibilidades de monetización y no darnos nada tangible a los plebellos salvo descripciones vagas, mal CGI y promesas de un futuro virtual. Y podrás jugar con tus amigos, pero ya se puede hacer. Y podrás hablar con ellos creando un avatar, también se puede. Y podrás comprar objetos virtuales limitados pero al mismo tiempo infinitos, lamentablemente también se puede. Ese fue el segundo error, abarcaron demasiado terreno. Claro que la idea del metaverso es en principio poder hacerlo todo, jugar, trabajar, reunirte con amigos o personas del trabajo, estudiar, divertirte. Pero tienes que poder contestar preguntas sencillas con respuestas sencillas, sino no sales del puedes hacerlo todo o tu imaginación es el límite. Además de que es mentira, quizá muchas cosas sean incluso mejores en VR, pero otras tantas no. Y una de las actividades más publicitadas es un ejemplo de cómo no puede hacerlo todo. Los conciertos en VR son y seguirán siendo durante mucho tiempo lamentables. Así que una respuesta sencilla sería, no puedes hacerlo todo pero las cosas que puedes hacer te resultarán curiosas, al menos durante una hora. Más errores en la lista, este no fue culpa de ellos pero les afectó igual. Por mucho que cambiaran su nombre a meta, no son los únicos que pueden crear su metaverso. Así que a todas esas preguntas sencillas con respuestas complejas se sumó la de ¿Entonces hay más metaversos? Y ¿Todos quieren hacer lo mismo? Pero metaverso es el nombre de la plataforma o metaverso es como decir internet que todo lo que sea VR será metaverso por definición. Confusión es lo último que quieres si pretendes vender algo. Recordemos que pasó con la Wii U. ¿Era una nueva consola, una versión mejorada de la anterior o un periférico? Y bueno, a esta lista se añade, hablar de criptos y NFTs en su presentación sabiendo la desconfianza generalizada que crean. Las gafas es otro problema. Las últimas que han sacado cuestan 1500 dólares. 1500 dólares para un producto que no sabes que puede ofrecerte es excesivo. Sobre todo cuando su batería dura una hora y media. Muy grande tiene que ser la curiosidad para justificar su compra. Sé que hay opciones más baratas pero siguen siendo caras para lo poco que ofrecen. Y para terminar el más importante no supo crear necesidad. Se esforzó en hacer ver que el futuro sería todo virtual y las muchas posibilidades de las gafas. Pero no en por qué tendrías que elegirles a ellos comprar sus gafas o elegir sus servicios. Sigues sin entender qué quieren con el metaverso. Porque lo que quieren es un nuevo ecosistema. Tener varias aplicaciones interconectadas para maximizar el tiempo que pasas conectado y poder exprimirte de todas las maneras imaginables ofreciéndote lo mínimo. Otra forma de quemarte los ojos con anuncios no pudiendo evitarlos ni aun cerrando los ojos porque se pausarán. Otra forma de pagar sponsors a los influencers para animarte a comprar un producto que a nadie le importa. Otra plataforma en general en la que hacerte pasar tiempo y poder venderle ese tiempo a los anunciantes. No puedes saber qué quieren exactamente. Porque de momento se han centrado en las posibilidades económicas no en los servicios. Por eso se ve como un juego de la Game Boy Advance aún gastando miles de millones. Vender tus gafas está bien, pero tener una plataforma para llevarte un porcentaje de toda la actividad económica es aún mejor. Pese a la caída brutal de meta y el poco interés del público, tienen intención de seguir invirtiendo más en 2023 porque están convencidos de que es el futuro y quieren ser los primeros. Dicho esto y volviendo al tema del puesto, prefiero permacrisis como palabra del año aunque no la haya escuchado antes. Número 7. Micronova. Ya que estamos con términos nuevos, este año ha nacido el término Micronova para categorizar mejor explosiones más pequeñas que las novas. Así que a la lista de Nova, Supernova, Kilonova e Hipernova se añade Micronova. No hay que confundir esto con lo que supuestamente predijo Ben Davidson. Si miras los primeros comentarios verás que hablan de cómo predijo las Micronovas en su libro El Próximo Fin del Mundo, pero no que va, no están hablando de lo mismo. Aunque utilizará también el término Micronova. Capítulo 5 de su libro ¿Qué es una Micronova Solar? El tipo dice que con el tiempo la atmósfera del sol se cubrirá de polvo, gas y plasma hasta el punto de cubrirlo totalmente oscureciéndolo. Luego el sol se hartaría de la situación y liberaría una mini explosión que él llamó Micronova. Después, y porque el título del libro es El Próximo Fin del Mundo, habla de cómo esa energía afectaría a la Tierra. No sé qué es lo más loco de las seis primeras líneas. Pensar que el polvo puede crear una capa tan densa como para contener la energía del sol el tiempo suficiente para crear una explosión, o pensar que así se crean las Micronovas, está al nivel de pensar que podrías apagar el sol con agua. Que usar a Micronova para describir esa fantasía no significa que haya predicho las verdaderas Micronovas. Número 6. La famosa del año. La famosa más buscada en Google fue Amber Heard. Si por algún casual no sabes por qué, puedes mirar el vídeo que subí, el megajuicio entre Johnny Depp y Amber Heard. Sospecho que si ella es la más buscada y no Johnny Depp es porque querían ver las fotos del cagarro en la cama, querían ver lo que, según ella, hizo el perro. Número 5. 8.000 millones. La población llegó oficialmente a los 8.000 millones en noviembre, y como de costumbre, acompañando la noticia vino las conversaciones sobre los peligros de la sobrepoblación. De los 7 a los 8.000 millones hemos tardado más o menos lo mismo que tardamos de los 5 a los 6 y de los 6 a los 7 unos 12 años, lo que intuitivamente, si no cambia nada, sitúa los 9.000 millones en algún punto de 2035. Llevan diciendo desde los 6.000 millones que la curva de crecimiento disminuirá, muchos dijeron en la época de los 2000 que el pico máximo sería de 7.000 millones, con la misma seguridad que ahora dicen que son 10.000 millones. De insostenible pasamos a inevitable. Intentando buscar algo distinto sobre el tema que no sean los clásicos como la escasez de recursos, más ancianos que jóvenes, el cambio climático, o los signos de decadencia de una humanidad cada vez menos preocupada por su supervivencia, encontré que muchos aprovecharon esta ocasión para celebrar la diversidad, y bueno sí que es apropiado porque en lo que India crece 13 millones, Japón reduce su población unos 400.000 o Italia reduce la suya 90.000. Celebremos la diversidad, mientras aún haya diversidad. Número 4. El Endurance. En un vídeo titulado Personas que se salvaron gracias a fantasmas, vimos la historia que contó parte de la tripulación después del hundimiento del Endurance, historias de un guía misterioso que inspiró a Thomas S. Elliot para escribir sobre un fantasma al que llamó El Tercer Hombre. La historia del Endurance empezó como una expedición a la Antártida pero terminó siendo una prueba de supervivencia. Sobrevivir atrapados en el hielo, esperar 128 días en una isla mientras el capitán buscaba ayuda con un pequeño equipo de 5 hombres y un fantasma. La historia es increíble, y ahora aún más, después de encontrar el Endurance. Intentaron buscar el barco hace unos años, pero después de perder uno de los drones acuáticos suspendieron la búsqueda. En esta ocasión, gracias a los más de 10 millones de un donante anónimo, los drones eran mejores. Eso sumado a la claridad del agua y el terreno plano hizo que tardaran menos de un mes en encontrarlo. Los restos a 3000 metros de profundidad son ahora un monumento acuático del que no hay ningún interés más que el histórico. Número 3 Los Moai Es incuantificable e inconmensurable el daño que hay. Es irrecuperable. El agrietamiento de una piedra original y emblemática no se puede reparar por más millones de euros que pongas en ella. El alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds, comentó que un incendio en el parque había dañado las estatuas de forma irreparable. Dijo, además, que no creía que el incendio fuera accidental, sino provocado por seres humanos. Prácticamente todos los que han hablado sobre este incendio dan a entender que hay personas que quieren destruir los Moai provocando incendios. ¿Qué digo yo? Creo que lo último que usa una persona para destruir una roca es fuego, tardarías menos usando los dientes. Por como se expresó el alcalde, dio a entender dos cosas distintas, y es verdad que dijo que no eran accidentales, pero también dijo que eran producto de una actividad humana irresponsable, que es otra forma de decir accidental. Imagino que quería diferenciar accidente natural de humano. Lo que sí se sabe es que el incendio ha acelerado la degradación de una roca ya desgastada. Dijo que es irrecuperable, entendiendo que no se puede arreglar el daño sin rehacer la estructura original. Tendrías un problema parecido a la paradoja de Teseo, ¿cuánto se puede modificar un objeto antes de considerar que ya no es el original? Por cierto, hablé con una IA sobre los Moai, lo sé, tengo que buscar ayuda, pero después. Las respuestas que me dio la IA era que no deberían restaurarse porque daba por hecho que el incendio fue provocado y por lo tanto, las ruinas de lo que quedase debería servir como lección para las siguientes generaciones, ayudarles a entender por qué hay que respetar monumentos antiguos. Yo le dije que siempre es mejor un Moai restaurado que no tener Moais, y me contestó diciendo que la cultura no es una decoración, si no podemos respetarla, no nos merecemos poder contemplarla. Ya he elegido bando, y no es con vosotros. Número 2. Extinciones y desextinciones. Con cosa de unos 50.000 koalas, varias regiones de Australia ha cambiado su estatus de vulnerable a en peligro de extinción. Con este nuevo nivel de protección esperan evitar que se cumpla la predicción que dijo que en menos de 30 años se extinguirían. Esa predicción, la de 2050, es la que muchos calculan porque sumado a todos los problemas se añade el clímax del calentamiento global. Sin embargo, otras especies no tienen que esperar tanto para ver los efectos. Ese es el caso del calao de pico amarillo. Mientras que sus primos tienen el estatus de vulnerable, el de pico amarillo está peligrosamente cerca de extinguirse. Nicholas Pattinson, el responsable de la investigación, comentó como el cambio de temperatura altera sus hábitos de reproducción, o en algunos casos los anula. Esta ave, como muchas otras, se reproduce en las estaciones de frío porque es cuando las crías tienen más posibilidades de sobrevivir. Sin esas épocas, pues, menos reproducción y menos crías vivas. Estiman que a este ritmo no llegarán a 2030. Para terminar, entre todas las nuevas especies que descubren cada año, destaca el pájaro carpintero de pico de marfil, un redescubrimiento, una especie que se creía extinta porque no se había visto desde hacía 78 años. Número 1. El coche más caro del mundo. Este año se volvió a batir el récord del coche más caro jamás vendido, un Mercedes Coupé de 1955 por 142 millones de dólares. La razón del precio es que solo hay dos. Como todas las buenas historias de coleccionista, estos dos coches se crearon justo antes de que Mercedes saliera de la competición de carreras en los 50. También creado en los 50, la tarjeta de Mickey Mantle supera el anterior récord, la de Onus Wagner de 7 millones. Supera también los 9 millones de la camiseta de Maradona que usó en el mundial del 86. Su tarjeta se vendió por 12 millones 500 mil. Y quizá más increíble que el precio de su estado, la tarjeta tiene más de 70 años y ni una esquina doblada. Número 5. Daddy Yankee. Después de publicar su último álbum, Legend Daddy, Daddy Yankee anunció su última gira llamada La Última Vuelta y con ella, su retiro. Con 45 años y más de 20 haciendo música, ya nos da de humor para darnos más gasolina. Mentira, la sigue poniendo en la gira. Qué tío. Número 4. El juicio de Alex Jones. Se veía venir. No puedes negar una masacre acusando a los padres de mentir e intentar salirte con la tuya escudándote, como no, en la libertad de expresión. Alex Jones es ese tipo que creó su programa Infowars con el que supuestamente te cuenta lo que nadie quiere contarte y con el que cada 5 minutos te promociona sus suplementos. Esas noticias son tales como comentar que Hillary tenía, o tiene, un círculo de tráfico de menores que oculta en pizzerías, usando los pedidos de las pizzas como un código oculto, el Pizzagate lo recordaréis. Otra de sus historias favoritas era explicar que el gobierno tenía un plan para volver a los niños gay y de ese modo reducir la población. Por supuesto, del COVID dijo un millón de cosas, que la vacuna te destroza el sistema inmunológico que fue creada a propósito, y otras tantas del 5G, que si control mental, cáncer y esas cosas. Pero su tema favorito, con el que se ensañó sin ningún motivo en particular más que el de seguir siendo polémico, fue la masacre de Sandy Hook. Él dijo que no había pasado, que eran todos actores contratados para crear un espectáculo tan horrible que hiciera que la población apoyara una futura reforma sobre la posesión de armas. Una idea que tampoco es nueva, la de que falsifican o exageran las masacres para ayudarles a impulsar reformas. Una idea que están usando ahora con la guerra de Ucrania, pero lo de Sandy Hook lo convirtió en algo personal. Invirtió tanto tiempo y tanto carisma en desmentirlo y mostrar supuestas pruebas que condujo muchísimo odio directamente a los padres. Esos padres que no solo estaban viviendo lo que nadie quiere ni imaginarse, veían que les estaban acusando de mentir, les amenazaban, les grababan por la calle. Y aun cuando estaba pasando todo eso, Alex Jones no redujo el tono, de hecho usó esa situación como otra de esas pruebas que en realidad no lo son. Al final solo reconoció que era real cuando vio que lo iban a llevar a juicio. Entonces empezó a decir cosas como que entró en psicosis, una paranoia, por leer muchísimos artículos que hablaban de cosas parecidas. En una entrevista lo explicó, se refería a esto. Por un lado, los que se infiltran en manifestaciones para convencer disturbios y poder criminalizar al grupo en cuestión. Y por otro lado, como supuestamente había un proyecto en la época de Kennedy de explotar un avión cerca de Cuba para poder culparlos y justificar la invasión y eliminación de los misiles soviéticos que tenían. Y aunque no lo dijo en esta entrevista, seguro que en su cabeza también rondaba lo de las armas de destrucción masiva de Iraq en la época de Bush. De una forma sencilla su mente le dice que si han mentido o tratado de mentir una vez lo harán más veces. No es una mala forma de pensar en realidad, ser escéptico es bueno en lo malo, viene cuando crees que es solo un lado el que te está mintiendo y crees que tu bando, la derecha en este caso, nunca miente o peor, lo justificas. El escepticismo es bueno pero no cuando vas solo en una dirección, porque en ese caso no eres escéptico, solo un idiota fácilmente manipulable. Alex Jones añadió que la gente creó pruebas falsas y el que venía de la psicosis se las creía sin cuestionar nada. Es difícil saber cuándo miente una persona como Alex Jones, por lo general parece siempre muy serio sobre el tema que habla pero por momentos da la sensación de ser muy consciente de cuál es su personaje. Ese tipo de voz ronca pero persuasiva gritándote conspiraciones desde hace 25 años, tan metido en su personaje que comienza a creerse las cosas que dice. Sea lo que sea una vez los padres se hartaron lo llevaron a juicio dos veces y lo harán una tercera aunque creo que habrá más. Ellos los padres lo tuvieron fácil para demostrar como les había afectado directamente las acusaciones de Alex Jones, porque los idiotas no tenían nada mejor que hacer que perseguirles por las calles para hacerles fotos, mandarles mensajes amenazantes y él no pudo convencer a nadie de que realmente hubiera cambiado de idea y se sintiera mal por ello. Que fuera desafiante e insultante las veces que le dejaron hablar, no ayudó la verdad. En el primer juicio contra una de las familias apenas ni se defendió, dijo que la masacre era 100% real pero no era la defensa que él creía que era, como tampoco fue la del abogado que dijo que Jones no podía saber que las familias serían acosadas. En este primero de los 150 que pedían se acordó que pagaría 45 millones. El segundo que se realizó con más padres el resultado fue que tendría que pagar 965 millones, unos 1400 millones si sumamos los daños punitivos y 1450 millones si sumamos todos los juicios. Pero todos sabemos que no va a pagar esa cantidad como con los años de cárcel imposibles de cumplir, su función es asegurarse una condena alta después de las reducciones. Para intentar liberarse totalmente de pagar y en previsión a los juicios, Alex Jones creó una empresa ficticia a la que transfirió prácticamente todo el dinero que pudiera conectarse con él. De esta manera podría aportar un documento demostrando estar arruinado, declararse en bancarrota y estar exento de pagar a nadie. Dicen que esta estrategia no le librará de pagar a las familias como mucho lo retrasará, por lo pronto ya le han negado poder declararse en bancarrota. Ahora solo falta saber qué método de pago prefiere. Número 3. The Line. Yo hasta que no la vea terminada no me creo ni por un segundo que vayan a construir The Line, una supuesta ciudad de 170 kilómetros de largo en medio del desierto limitada por dos paredes, la claustrofobia convertida en ciudad. Funcionará con energía 100% limpia, proporcionando entornos libres de contaminación más saludables y más sostenibles para los residentes. Ya, eso lo dijo Vince Salman, lo que servía en parte para justificar su diseño lineal. De esta manera sin carreteras se logra reducir el impacto medioambiental de los coches. Ya, ya, las promesas y palabras bonitas están muy bien, pero sigue sin explicar por qué tiene que ser una línea, ni por qué tiene que tener esas paredes que cuanto más las miro, más peligrosas me parecen. Haciendo un círculo puedes hacer exactamente lo mismo que prometen ellos aprovechando mejor el terreno. No tienes por qué construir carreteras si no quieres, no hay una fuerza divina que te obligue. Y si lo que pretendes es controlar mejor el clima con esa monstruosidad de pared, lo conseguirías más eficazmente con una cúpula y de paso se cubrirían mejor de la arena. Por mucho que esa pared sea un rascacielos de 500 metros de alto, la arena entrará sin parar, pero ese sería el menor de los problemas. No quiero saber qué pasaría en caso de que un incendio se descontrolase o cuántas personas saltarán de lo alto por vivir mucho tiempo en esas condiciones. Después solo te faltaría convencer a 9 millones de personas, que es la cantidad que dicen, para que quieran vivir encerrados en lo que seguramente terminará pareciendo una cárcel en mitad del desierto. Y toda esta construcción dicen que la van a terminar en 2030. Para que puedas saber cuánto están insultando a tu inteligencia, solo te diré que este año han terminado de construir el rascacielos en Wuhan de 476 metros. Costó 4.500 millones y tardaron 10 años. El Califa en Dubai, 6 años. El Merdeka en Malasia, 8 años. La Torre de Shanghai, 6 años. Así de gordo es el insulto por decirte que pueden hacer dos rascacielos paralelos de 170 kilómetros en 8 años. Y no solo eso, claro, en esos 8 años se incluyen toda la infraestructura, trenes, viviendas, fosas para el manejo de los residuos, un aeropuerto. Por mucho que muestren que ya han comenzado la construcción, no la van a terminar. Seguramente por esas de la vida el proyecto se cancelará y lamentablemente sintiéndolo mucho, no podemos devolver el dinero a los inversores. ¿En serio se creían que la íbamos a construir? Número 2. Game Awards 2022. Así que el problema del anterior Game Awards no era que fuese demasiado largo sino la cantidad de anuncios como dije en su momento. Este año ha sido más o menos igual 3 horas si no contamos con el pre-show. 3 horas, pero no fue ni la mitad de pesado que el anterior que tenía secciones de anuncios más largas que las presentaciones de los premios y sus discursos. Un año donde las sorpresas más grandes han sido Death Stranding 2, Armor Core 6, Star Wars Survivors, Judas, Hades 2, ese juego de los creadores de celeste que no sé cómo se llama. Se confirmaron las fechas de Diablo 4, Street Fighter 6 y Final Fantasy 16 para junio. Primero Street Fighter, luego Diablo y al final Final Fantasy. Un mes completico. Me he centrado en estos porque son los que me interesan, por cierto. En cuanto a los premios, estos son los más destacados. Mejor actuación, el actor de voz y mock-up de Kratos, Christopher Judge. Seguidamente hizo un discurso muy sentimental que pasó a ser cómico de lo largo que fue. 8 minutos el cabrón, un poco más y al pachino se muerde viejo. Mejor juego según el público, Genshin Impact. A ver, esta categoría deja de tener sentido cuando una compañía le dice a sus jugadores que si salen ganadores les darán recompensas, que es justamente lo que hizo Genshin. Y Sonic Frontiers como segunda opción. Bueno, será el resultado de un meme, pero al menos no está comprado. Y dos de Genshin acusando a los de Sonic de utilizar bots, pero el jugador de Genshin es un bot. Si no, ¿cómo explicas que pueda jugar a eso? Arriba Sonic, yo estoy contigo. Mejor juego de lucha, Multiversus. Mejor adaptación, Arkane, la de League of Legends del LOL de Arkane de Ejins del LOL. Mejor dirección de arte, Elden Ring. Mejor narrativa y audio, ambos, God of War. Juego con mejor comunidad, Final Fantasy XIV. Mejor multijugador, Splatoon 3. Mejor juego de acción, Bayonetta 3. Mejor juego de rol, Elden Ring. Mejor indie, Stray. Y finalmente, juego del año, Elden Ring. Milagrosamente las situaciones incómodas se redujeron al mínimo, prácticamente inexistente si no fuera por ese chico que subió con Miyazaki y los demás para recibir el premio. Cuando terminó los agradecimientos, el chico dijo algo como que quería dedicárselo a su rabino reformado Bill Clinton. Seguidamente, el público comenzó un aplauso que se apagó rápidamente cuando procesaron la tontería que dijo. Lo más preocupante de todo esto es… Un desconocido. Estuvo detrás de Miyazaki todo el rato y nadie dijo nada porque nadie sabía quién era y si tenía que estar o no con ellos. Y gracias a que le dio por decir solo una tontería y no hacer nada violento. Qué situación más extraña para un show de este calibre, quiero decir, hace años quizá no necesitasen seguridad pero en el momento que estás invitando a Keanu Reeves, Al Pacino, Kojima, entre otras muchas personalidades, que menos que asegurarte de que un niño no se suba al escenario. Porque para la próxima vez no será un niño y no dirá la primera tontería que se le ocurra. Lo de niño es literal, tiene 15 años y por las pocas entrevistas que le han hecho han podido saber que es lo que ves un niño tratando de llamar la atención. Lo de Bill Clinton se supone que es la broma de siempre, que todos los que están en el poder son secretamente judíos. ¿Por qué le dio por decir Bill Clinton…? Ni idea. Algo similar hizo en la Blizzcon de 2019 apoyando las manifestaciones de Hong Kong. Cuando le dieron el micrófono para que preguntara algo relacionado con el juego, se limitó a decir Free Hong Kong, con una voz mucho más aniñada que la que finge ahora. En una entrevista que tiene en su canal cuando era mucho más joven, puedes escucharle hablar muy fluidamente, lo que te hace pensar por qué carajo le da por hacer eso con la voz ahora. ¿Es otro chiste oculto al nivel del de Bill Clinton? Por lo poco que he visto, ahora hace directos en Twitch. En general se hace pesado y no por forzar la voz o la expresión facial de estar comiendo un limón constantemente, sino porque tiene la típica actitud del macho alfa que te enseñaría Andrew Tate. La de alguien que está tan centrado en su apariencia y el tono de su voz que por el camino se le olvida resultar genuino. Alguien que está más pendiente de dar contestaciones ingeniosas y cortes por miedo a ser ridiculizado que en resultar entretenido. Dicho esto, ¿dónde están sus padres o alguien que se haga cargo de él? La última vez que vi que alguien tan joven llamaba tanto la atención era porque los padres estaban detrás. Sabiendo que él empezó a hacer el tonto sobre los 13 años, no hay forma de que pueda hacerlo solo sin el consentimiento y ayuda de un adulto. Pero bueno, al menos sirvió de algo, ridiculizar la seguridad de los Game Awards y que para la próxima se lo tomen más en serio. Al menos aquí nadie bofeteó a nadie así que sigue siendo más seguro que los Oscars. En resumen, un buen show pese a todo. Menos anuncios, menos situaciones incómodas, menos propaganda de streamers randoms y más músicos tocando varios instrumentos con muchísima pasión. Número 1. Eurovisión. Comentar ahora los Oscars sería demasiado largo así que para el próximo vídeo que parece mentira pero aún quedan bastantes temas. Eurovisión, de forma resumida, ganó Ucrania por solidaridad, no porque la canción fuera buena. Seguramente no escuchaste ninguna queja porque a nadie le pareció mal. Saben que de todos modos no hay muchísima seriedad detrás de la votación así que aprovechar un momento así para apoyar a Ucrania no les pareció mal. En lo personal, la canción no me gusta. Después de escuchar el recap de todos, las únicas que me llamaron la atención fueron Polonia y Serbia. Y la de Polonia sería la única que podría volver a escuchar. Como es extraño hablar de canciones sin poder ponerlas, sí, lo dejaremos aquí. Número 4. Otros efectos de la guerra en Ucrania. Además de los ya conocidos, la guerra está dejando a Rusia más apartado del resto del mundo de lo que ya estaba. Apple, Nike, Disney, FedEx, McDonald's, Adidas, Coca-Cola, Shell, Starbucks, Bimbo, entre otros, suspenden sus negocios en Rusia, algunos temporalmente, otros indefinidamente. La FIFA y la UEFA expulsaron a Rusia de sus competiciones hasta que la situación de Ucrania mejore, como dijeron. De este modo, Rusia no estuvo en el mundial y la UEFA cambió la sede para la final de Rusia pasaron a Francia. Por su parte, Rusia declaró que para 2024 se irá de la Estación Espacial Internacional. Si no se van antes, es porque primero tienen que cumplir con las obligaciones que aceptaron con el acuerdo que hicieron en su día. Pese a como suena, no es una despedida amistosa ni mucho menos, saben que sin la colaboración rusa la estación lo tendrá complicado para seguir operando. Y una vez fuera, Rusia comenzará a construir su propia estación espacial. La intención de la NASA es seguir con esta estación hasta 2030, después tienen un plan para sustituirla con varias estaciones comerciales que tendrán la misma finalidad. Y por último, Rusia bloquea el acceso a varias redes sociales por ser claramente antirrusos, como dicen. La realidad es que es difícil controlar la narrativa si dejas que la información circule libremente. Ahora, con Elon, toda la propaganda prorrusia en Twitter se ha disparado así que en algún momento dejarán de bloquearlo. Número 3, Stadia. Google anunció en septiembre que Stadia, la plataforma de juegos en streaming que todo el mundo menos Google sabía que iba a fracasar, cerraría el 18 de enero de 2023. Solo faltaba que en el terreno de los juegos en la nube hicieran lo mismo que están haciendo ahora con los launchers, uno por cada empresa. Epic, Steam, Battle.net… Al menos de momento, alguien interesado en los juegos en la nube ya tiene todo lo que quiere con el xCloud de la Xbox y PlayStation Now, ahora fusionados con el Game Pass y PlayStation Plus porque tantos nombres distintos confundía a la gente. Por muy atractiva que fuese la premisa de comprar solo el mando y jugar donde quisieras, seguía siendo innecesaria para alguien que ya tiene su configuración en el ordenador. Tanto si son jugadores que prefieren comprar juegos como los que optan por una suscripción, ambas opciones son mejores que Stadia. Que su gran plan era hacerte pagar el juego completo, una suscripción para verlo en 4K y esperar que te conformes con un catálogo de juegos mucho más pequeño que cualquiera de las anteriores opciones. Número 2. El mundial de Qatar. Como dije, retomo el tema del mundial. Me sorprende porque han habido menos escándalos de los que esperaba, eso lo han ocultado muy bien. Cosas que ya vimos. Qatar diciendo que da la bienvenida a todo el mundo pero eliminando todas las banderas LGTB porque los colores son muy ofensivos. El embajador de Qatar diciendo que los gays tienen la mente dañada. La FIFA diciendo que respetemos su cultura, una cultura que criminaliza al colectivo LGTB sobre los derechos de las mujeres. Están trabajando en ello. Cada vez que le preguntas a Qatar, las muertes laborales durante la construcción del estadio aumentan. Ellos dicen que las muertes son normales pero entonces, ¿por qué ocultarlas en primer lugar? Infantino que lo único que tenía que hacer era callarse y esperar a que se celebrara el mundial. Lanzó unos comentarios dignos de enmarcarse el típico, dime que estás comprado, pero sin decirlo. Frases tan normales como decir, yo me siento qatarí, árabe, africano, gay, discapacitado, inmigrante, porque sé lo que es ser discriminado. Acusó a Europa de hipócritas por criticar algo que nuestros ancestros de los que ya no quedan ni los dientes hicieron en su día, para tener la cabeza tan ventilada como se calienta el tipo. En fin, un intento torpe de defender a Qatar supongo que no se muerde la mano que te da de comer. La FIFA pretendiendo que nadie piense que Qatar compró el mundial, ¿será que ya nadie se acuerda de Bin Hammam dando regalos de 40.000 dólares al vicepresidente de la FIFA en 2011? ¿O de todos los sobornos que se destaparon en 2015, que incluían el mundial de Rusia y este de Qatar? Pero sí, vaya, vamos a fingir que Rusia y ahora Qatar no compraron el mundial en un intento de lavar su imagen internacional. Me pregunto cómo le habrá ido con eso a Rusia. El tema de los fans falsos, tampoco sé qué pensar, te explico. Es tan retorcido como decir que un soborno es un regalo. Qatar subió a su TikTok varios vídeos de varios grupos animando a su equipo preferido, que mirases como lo mirases parecían falsos, gente contratada para dar ambiente. Qatar está claro, lo negó, eso no me sorprende, lo que sí es interesante es que The Guardian y el New York Times entrevistaron a varias de esas personas y como dijeron ellos tenían amplios conocimientos del equipo. Para el New York Times, no lo sé, pero The Guardian el único ejemplo que dio para lo de amplio conocimiento sobre el equipo es que uno de ellos dijera Somos fans de Inglaterra, mi jugador favorito era Beckham pero ahora es Saka, crecimos viendo a Beckham y Michael Owen. Si con amplios conocimientos se refieren a eso, nombrar algunos jugadores y tiene que ser eso porque no ponen nada más, yo tengo que ser una eminencia que soy capaz de recordar a Stoikov en el Barça. El tema es que se sabe que Qatar tenía un programa, una especie de beca si lo entiendes mejor, para ayudar a algunos fans a pagar los gastos de alojamiento, entradas y demás. Todo muy bonito pero la única condición era que si les decían que tenían que bailar, bailaban. ¿Ves? No es un sabor, no es un regalo. No son fans falsos, es un programa que ayuda a los fans que no se lo pueden permitir y así podemos controlar. Esta botella de agua gasto de empresa. De todos modos, Qatar niega esto también. Supuestamente, justo antes de que empezara el mundial, canceló este programa. En lo que sí mintieron de forma más evidente es con la cifra de asistencia. Ellos dijeron que había incluso más gente de la que el estadio permitía, todo muy bien hasta que ves las imágenes. Ahora hablando del mundial en sí, en orden el ganador fue Messi, el Dibu y Argentina. Que justo todo, un gol mal anulado, ya que el brazo no cuenta como fuera de juego, el partido contra Arabia Saudí perdido, dos partidos decididos en penaltis y salvados por la otra mano de Dios, y ya que estamos los bailecitos de Dios. Hasta dentro de cuatro años no volverás a ver a tantos adultos llorar de emoción. Realmente no hubo grandes polémicas, una de ellas quizá fue en la final contra Francia. Dijeron que uno de los goles de Argentina no tenía que contar porque antes de marcar algunos suplentes habían entrado en el terreno de juego. Es verdad que la regla existe, pero el árbitro contestó de una forma que no gustó a los franceses. Primero dijo que para aplicar la regla, la invasión tiene que afectar al partido. Si aún así insistían en que tenía que anularse, le parecía genial, porque entonces también tendría que anularse otro gol de Mbappé, y mostró con su móvil como Francia también había hecho lo mismo. Ufff. No sé si solo por ese motivo más, iniciaron una petición para rehacer la final, que fue contrarrestada con otra petición argentina para que dejaran de llorar. Creo que nuevamente Francia volvió a quedar segundo. Mira que no me gusta el fútbol, pero los mundiales tienen unas cosas. Más mini polémicas, la pose del Dibu con su guante de oro. Dijo que hizo eso porque la afición francesa le estaba bucheando y él no parece alguien que sepa contenerse. Mientras que Messi trata de medir sus palabras, lo suelta tal y como le llega a la cabeza. La túnica de Messi, que sí arruinó su momento y esas cosas. No arruinó nada, pero es verdad que Qatar podría haberselo ahorrado en previsión a las críticas. Más que nada porque, al menos desde 2002 en adelante, ninguno puso ninguna prenda tradicional al ganador. Por lo visto, Altani no tenía intención de dársela a nadie más que a Messi, por lo que si hubiera ganado Francia no habrías visto una tortuga con capa. No era una capa para el ganador, era una capa para Messi. Por último, otra de esas mini polémicas fue la de Salt Bae. Raro es el que no le conozca, pero si ese es tu caso, bastará con que sepas que es un chef, dueño de una cadena de restaurantes caros que se hizo famoso por cocinar de una manera muy teatral y sobre todo por hacer un gesto muy característico hace más de 5 años. En el momento de echar sal, se le atrofiaba el brazo y a todo el mundo le gustó. Pues ese personaje, Salt Bae, entró en el campo en mitad de la celebración para hacerse fotos con el equipo, la copa, las medallas, comportándose como si fuera un amigo cercano, cuando la mayoría seguramente no sabía quién era. Después, agarrar la copa, besarla, hacer su gesto, alejársela del bebé como diciéndole que no estropee su gran momento. Eso no lo haría ni el más fanático de ese estadio, ¿sabes? Ese que salió a correr para que Messi le firmara en la espalda ni ese le alejaría la copa a un bebé. Por no hablar de que solo unos pocos pueden tocar la auténtica copa, la de oro macizo de unos 300.000 dólares. Esa copa solo la pueden sostener los jugadores, evidentemente, los familiares, los entrenadores, el anterior ganador del mundial si la ceremonia lo requiere. Por si aún no ves lo cutre que es, tienes que saber que habría hecho exactamente lo mismo si hubiera ganado Francia. Tiene una foto con Mbappé cuando fue a su restaurante, como también tiene una con Messi. Habría hecho exactamente lo mismo porque le daba igual quien ganase, él solo quería fotos con la copa de oro. En lo que presumo es una especie de chiste, ya que en su restaurante se hace esa tontería de usar láminas de oro para decorar y encarecer los platos. Ver a un tipo que ha basado todo su personaje en ser altivo, buscando la atención de Messi, estirándole del brazo como si fuera un niño pequeño es... un poco raro. Pero claro, es el del brazo torcido y el restaurante caro, déjale pasar. La FIFA se hace la tonta diciendo que no sabe cómo ha podido pasar y que lo investigaran. Si quieren, les puedo ahorrar la investigación. Alguien lo dejó pasar porque le reconoció porque sencillamente vio que su traje parecía caro y pensó que tenía que ser alguien de la FIFA. A veces pasa el traje, habla por ti y una vez entro, ya no se hacen preguntas porque el resto asume que otro ha dado el visto bueno. Fin de la investigación. Hasta Infantino pudo ser el que le dejó pasar, también tiene fotos con él en su restaurante. Entre raro y vergonzoso todo lo que hizo, ¡qué manía tenían todos en este mundial de ser los protagonistas! Volviendo a Argentina. ¿Es Messi el mejor jugador de la historia? Esa es una pregunta para los que les gusta el fútbol, la historia y no le odien por haber jugado en el Barça o ser argentino. Pero muchos estarán de acuerdo en que si da la sensación inequívoca de serlo, es además de por los méritos, claro, es por su personalidad. Es esa personalidad sencilla la que hace que, si bueno y humilde, dos veces bueno. Es esa personalidad la que hizo que todo el mundo dijera que querían que ganara Messi. No Argentina. Messi. Bueno, igual todo el mundo no. Como dije, la rivalidad con México es, por simplificarlo, racialmente fuerte. Y los madridistas tienen tanto resentimiento hacia él que ven antideportivo que un equipo celebre una victoria. Que ya tienes que ser especial para que te caiga mal Messi. ¿Qué pasa? ¿Te cae mal la vida? ¿El sol? ¿La felicidad? Esa personalidad es la que le hizo ignorar los comentarios de Maradona. Después de no poder cargar con todo el equipo en los anteriores mundiales, Maradona lo criticó por no tener la personalidad de un líder. Precisamente, esa personalidad es la que le hizo soportar quizá una de las aficiones más intensas. Porque esto va como va. Si fallas, no vales nada, vete de la selección, vuelve con el Barça, no eres un líder. Si marcas, yo siempre creí en ti, Mesías. Dijo que seguramente este sería su último mundial. Tiene 35 años, jugar el próximo mundial con casi 40 no es imposible, pero para el estándar en el fútbol eso es prácticamente la jubilación. Y debería hacerlo, debería retirarse, no se me ocurre mejor manera de terminar que ganando un mundial. Un mundial además que, por una cosa u otra, será muy recordado. Número 1. Trigun 2023. Ya ha empezado, sé que esto no es de 2022, pero lo pongo igual. A mí, en el fondo, me da igual el nuevo diseño más joven, diferente brazo y peinado, gafas más grandes y todo eso. Si estos cambios sirven para que más gente conozca la serie y les guste, me parece genial. Y seamos sinceros, la serie original siempre me gustará por la nostalgia, pero ya se le notan los años, y Millie Thompson es cansina como poco. Asustaron mucho al decir que la animación sería en 3D, pero al menos por lo que he visto en los dos primeros capítulos no molesta mucho, las escenas se ven bastante bien. Espero que, cuando vuelva a comentarla una vez termine, pueda seguir diciendo lo mismo. ¿Quién me iba a decir a mí que estaría comentando una nueva serie de Trigun en 2023? Elon Musk compra Twitter por 44.000 millones. Nunca antes había visto a nadie tan comprometido en destrozar la reputación que tenía en el menor tiempo posible. Sabes que la reputación de Elon Musk está mal, cuando podrías escuchar una noticia diciendo que le han detenido por cualquier motivo y no te sorprendería. Es increíble como una persona a la que yo le atribuí a cierta inteligencia puede llegar a ser tan básico y estúpido. Claro que critiqué su robot y lo del chip, pero creía que en el fondo había algo más, patentes con las que luego poder reclamar a otros y esas guarradas que hacen los que tienen dinero. Lo de la compra de Twitter y lo que ha provocado lo deja peor que un niño rico que quiere construir un robot. Lo deja como un incompetente que no tiene la menor idea de nada de lo que está haciendo pero sigue actuando como si lo supiera. Y lo que es peor, dando lecciones a quienes sí saben de qué va el tema. No voy a explicar en profundidad la compra de Twitter porque todo el mundo sabe de qué va. El resumen rápido es que Elon Musk dijo que quería comprar Twitter para restaurar la libertad de expresión que al parecer no tenía. A Twitter le pareció bien, luego él retrocedió en la compra exigiendo primero que le dieran información sobre la cantidad de cuentas falsas que había. Decir que quería comprar Twitter públicamente y luego retroceder con excusas se vio como un intento de manipular las acciones, bajarlas para comprarlas a un precio bajo. Y aunque esa no hubiera sido su finalidad, su tontería les afectaba igual así que le dijeron que o pagaba la cantidad que acordaron 44 mil millones o pagara mil millones de multa. Claro está, compró Twitter. Porque si Elon Musk tiene algún punto débil es el miedo a que no le perciban como un genio. Desde entonces ha dicho tantas cosas, ha respondido a tanta gente, ha censurado tanto bajo su lema de libertad de expresión absoluta que me costaba creer que fuera real. La única constante en sus acciones es decir primero una cosa y luego hacer otra como si no hubiera pasado nada. Voy a comprar Twitter. No voy a comprar Twitter. Vaya, me van a demandar. Compraré Twitter. No habrá censura. Sí, hay censura. Pero es la que él quiere. La idea no era mala. La promesa de la libertad de expresión era prometedora, pero ya se ha visto que en el fondo era mentira. Una red social no puede ser totalmente neutral porque si no, no habrá manera de conseguir ese jugoso dinero de la publicidad. Esto es un problema de mercado, verás. Cuando Dorsey estaba en Twitter, la empresa era pública. Eso significa accionistas. Y una vez tienes accionistas, solo hay una palabra que importa. Beneficios. Y para conseguir beneficios, la censura tiene que complacer los intereses de las grandes marcas. Y eso es, eliminar el racismo, la misoginia, la LGTBfobia, cualquier discurso de odio y demás para que su imagen no sea dañada. Hasta ahí, todo muy bien. Lo único malo de ese sistema es que cada vez la línea es más delgada porque las marcas son más exigentes. Ahora no queremos desnudos parciales. Ahora tampoco queremos que usen palabras malsonantes. Ahora queremos que literalmente no sean capaces de pronunciar ciertas palabras. Y no queremos que hablen de ciertos eventos aun cuando lo critiquen o lo desmientan. Cuando alcanzas ese punto, empiezas a ver la frustración de la gente. Sigues teniendo libertad de expresión, pero es verdad que tienes que hacer malabares para hablar de cualquier tema. Bien, después vino Elon, compró Twitter y lo convirtió en una empresa privada. El movimiento es el esperado para hacer ver que ya no te controlan, pero pública o privada sigue teniendo inversores y por lo tanto la única palabra que sigue importando es beneficio. Así que en ese aspecto no ha cambiado nada, lo que sí ha cambiado es de dónde viene el dinero. Su gran plan fue añadir una suscripción mensual de 8 dólares para los que quisieran tener la verificación azul. Después lo quitó porque lo primero que hizo la gente es robar identidades y más tarde lo repuso. Él aseguró a los inversores que para 2028 logrará que Twitter genere más de 25.000 millones al año. Y como no creo que sea capaz de convencer a 2.000 millones de personas de suscribirse, espera formas más agresivas de monetización en el futuro. Elon Musk ha perdido y está perdiendo mucho dinero. Si Twitter puede o no sostenerse con la mitad de empleados y 11 dólares en suscripciones lo dirá al tiempo, pero él no va a recuperar todo el gasto que ha supuesto esta compra, no con Twitter al menos. La primera tontería de Elon fue primero comprar acciones de Twitter a principios de año por el valor de 2.300 millones, porque fue una tontería porque su participación subió las acciones un 27%. La segunda tontería del genio Elon Musk fue días después de subir el valor hacer una oferta no solicitada y en público de comprar Twitter por unos 44.000 millones. Esa oferta además se hizo muy por encima de lo que valían las acciones, así que al 27% de la subida que él provocó añadió como regalo calculan un 38%. Esa oferta era oficial, no podía recular como si nada, menos aún al hacerlo público. Se dijo que de negarse la multa sería de 1.000 millones, lo que le habría ahorrado muchas pérdidas en realidad, pero prefirió completar la compra de todos modos y seguro que el motivo solo fue que no le vieran como un cobarde o mentiroso. La tercera gran decisión económica del genio Elon como consecuencia de lo anterior fue vender parte de sus acciones en Tesla para poder hacer frente a la compra unos 8.500 millones. No solo una venta masiva era malo para Tesla, lo fue más que fuera Elon quien lo hubiera hecho. Espero que mis mayores críticos sigan en Twitter porque eso es lo que significa libertad de expresión. Dijo Elon en un tweet, según él creen la libertad de expresión absoluta, no hace falta que te la prendas porque no es más que la cuarta tontería de Elon, del mismo modo que no existe una persona verdaderamente neutral, no existe la libertad de expresión absoluta. Porque criticarle puedes, como también se podía antes y él bien lo sabe que lo hizo con Dorsey, pero te seguirán baneando si pones cierta simbología, hablas bien de cierto alemán con bigote raro o hablas de atacar a grupos étnicos por poner algunos ejemplos, así que lo de absoluta es solo una palabra fancy. Por si fuera poco, cuando las marcas se fueron él dijo que no tenía sentido porque no había cambiado nada en cuanto a la moderación de contenido. No da el detalle de llamarlo moderación de contenido cuando él está al cargo en lugar de censura. Si se fueron es porque ¿a quién se le ocurre decir que dejará que cualquiera diga lo que quiera cuando lo primero que hace la gente en cuanto puede es cruzar cualquier límite? Comprar la verificación pues robo la identidad, que puedo decir lo que quiera. Vamos a convertir esto en un 4chan 2.0. Cambios pequeños pero sí que hubo, ahora puedes decir lo que quieras del covid, ya que el mismo Elon es un infame antivacunas. También puso una nueva política que dice que no se puede rastrear la posición de alguien, le interesaba porque así podía eliminar la cuenta que seguía el rastro de su avión privado. Algo que no es ilegal por cierto, porque lógicamente todos los despegues se notifican para organizar el espacio aéreo. ¿Qué más? Vamos a hacer un paréntesis con esto. Los archivos de Twitter. La idea detrás de esto es que Twitter colaboró con varias agencias gubernamentales para eliminar o manipular la información a través de Twitter, así como controlar a ciertas personas. La excusa que dieron para eliminar contenido era que creían que eran noticias falsas, sabiendo lo que ahora vas a saber, no hagas el esfuerzo de intentar creerles. Empecemos con la historia del portátil de Hunter. Es simple. Hunter, el hijo de Joe Biden, envió a reparar un portátil, se olvidó de recogerlo y quien lo reparó compartió la información porque creía que el contenido era sospechoso. Por un lado encontraron fotos de Hunter desnudo, crack, chicas y una cámara da como resultado muchas fotos y mucha vergüenza. Lo importante eran los emails. Según se podía leer y simplificando, su padre le ayudó a ser el director de una empresa de energía ucraniana usando sus contactos, lo que pasaría a ser corrupción. Ni entonces causó el impacto que esperaban y por lo que parece tampoco lo han conseguido ahora. Si un hijo enchufado es lo máximo que pueden sacarle es que no tienen mucho de donde rascar, que el reparador del portátil fuera pro-Trump y más tarde verificaran que más personas habían añadido archivos, no ayudó a que se le diera importancia. Esta historia curiosamente dañó más a Twitter por su intento de ocultarlo que al propio Hunter. Eso es lo que intentaron, vaya. Cada vez que alguien enlazaba la noticia o un tweet ganaba atención lo borraban. La segunda parte de estos archivos de Twitter era otro ejemplo sobre el control que ejercían en secreto. Por ejemplo, Twitter podía impedir que ciertas cuentas o ciertos temas fueran trending, una capa extra de control totalmente innecesaria. Pusieron en esa lista negra, por ejemplo, al Dr. Batacharya por decir que los niños sufrirían psicológicamente por la cuarentena, cosa que es verdad. Añadieron también a Dan Bongino, un presentador de la Fox, canal de derechas. También estaba Charlie Kirk con la etiqueta no difundir por cuestionar las medidas del COVID. Era una manera de banear cuentas en secreto, impedir que sean encontrados, que sean trending, y como estará sospechando si podían hacerlo en una dirección, también podían hacerlo en la otra, había listas blancas que facilitaban ser trending. Hasta la fecha han sacado 14 historias de los archivos, imagino que Netflix ya estará comprando los derechos. 1. El portátil de Hunter y el equipo de Biden diciéndoles que tweets tenían que borrar, incluyendo las fotos de Hunter desnudo, claro. 2. Las listas negras y blancas secretas. 3, 4 y 5 hablan de cómo retorciaron las políticas para sacar a Donald Trump de Twitter. 6 y 7 habla de cómo colaboraban estrechamente con el FBI y las agencias de seguridad nacional, el famoso backdoor que tienen todas las redes sociales y algunas empresas como Google. ¡SURPRESA! Te vigilan, sí. 8. Más alarmante que el anterior, Twitter colaboró con esas mismas agencias para difundir propaganda. Por ejemplo, crearon 52 cuentas árabes falsas para difundir el mensaje que les interesara en todo momento. Después, Twitter las ponía en una lista blanca para que se difundieran y llegaran a ser trending. Esto lo hicieron durante 3 años. 9. Lo mismo que el anterior pero hablando de su relación con la CIA. 10. Twitter moderó excesivamente el contenido relacionado con el COVID, eliminando ya no solo noticias falsas, sino cualquier crítica, como hemos visto con lo de las listas negras y el caso del Dr. Batacharya. 11 y 12. Comenta cómo el gobierno les pidió que crearan cuentas rusas falsas y crearan una conspiración. Además, les pedían que añadieran en la lista negra ciertos periodistas. 13. Twitter eliminó a los profesionales que decían que, al final incluso sin vacuna, con el tiempo se creará inmunidad natural al COVID, lo de la inmunidad de rebaño y esas cosas. Y mentira no es, pero también te puede matar más fácil, una cosa no quita la otra. Con miedo a que se volviera viral y nacieran más antivacunas, decidieron etiquetar esos tweets como engañosos. 14. Sobre el Russian Gate dijeron que Twitter estaba lleno de bots de Rusia para ayudar a Trump a ganar las elecciones, lo de antes. 14. Twitter intentó hacer lo correcto, diciéndoles que no había evidencia de esos bots y tampoco los crearon como les habían pedido. 15. Pero la respuesta que les dieron fue, vosotros os calláis. Aquí es cuando Twitter empezó a comprender que había creado un monstruo. Como dijeron en uno de los mails, la receta perfecta para las teorías de la conspiración, un gobierno manipulador y una red social sumisa, aún así, se mantuvieron en silencio, obedientes y serviciales. 15. Tiene pinta de que sacarán más historias, cuando terminen con todo lo comentaré mejor en otro vídeo, pero que se den prisa que esto no es una serie semanal de Netflix. 15. Retomando la compra de Twitter, todo lo anterior no tenía nada que ver con Elon, pero destapaba a la antigua gestión lo que servía para dibujarle como el liberador y genio que cree que es. 15. Y es verdad que antes no era mejor, pero eso no convierte automáticamente sus malas decisiones en buenas, siguen siendo malas decisiones. 15. Y solo para que conste, no hay garantías de que esto no vuelva a ocurrir, sobre todo si Elon se desentiende de Twitter al mismo nivel que lo hizo Jack Dorsey, irse a una isla privada y dejar que los demás manejen tu compañía. 15. La única garantía que tienes es el ego y el narcisismo de Elon de querer ser percibido como un genio lo que es contrario a la idea de ser manipulado, nada más. 15. Pero como garantía no sirve de nada, especialmente viniendo de él, piensa en lo que hace siempre, dice una cosa, hace otra y niega haber dicho la primera. 16. Con alguien así puede volver a pasar, pero estate tranquilo, si no es a través de Twitter, el gobierno buscará otro medio. 17. ¿Crees que esto es meridianamente nuevo? 18. Cierto personaje histórico de Alemania llamó a la prensa Luchenpresse, literalmente prensa mentirosa, infundiendo la desconfianza y odio hacia los periodistas, logrando deshacerse de ellos y controlar la narrativa. 18. Fake news, prensa mentirosa, canales de noticias claramente partidistas, redes sociales colaborando con el gobierno, la propaganda no ha dejado ni dejará de existir. 19. Pero no seas como Alex Jones, no seas tan tonto de creer que solo lo hacen unos u otros, cuestionalo todo porque en el momento que dejas de hacerlo estás dejando que otra persona piense por ti, y por lo tanto, te implante las ideas que quiera. 19. Pero bueno, como digo, ya retomaré todo esto cuando terminen de mostrar los archivos. 20. Comprar Twitter por 44 mil millones, hacer la verificación de pago, dejar escapar las marcas más importantes, desde luego el capricho le está saliendo caro. 20. Número 6. Los premios a las mejores películas de cada región. 21. Algunas de las mejores películas según los premios de sus países son 21. Los Oscar en Estados Unidos, Coda, un drama. 22. Los Goya en España, El buen patrón, comedia. 22. Los César en Francia, Illusions Pardou, ilusiones perdidas, una historia de ficción sobre un poeta francés. 23. Los premios en Hong Kong, Raging Fire, acción policial. 24. Los premios de la asociación coreana, Decisions to Live, un drama romántico. 25. Los premios de la academia alemana, Liva Thomas, una biografía de Thomas Brasch. 25. Los premios David Di Donatello en Italia, Fue la mano de Dios. 25. Drama. 25. En cuanto a los premios de Latinoamérica, es un dolor buscarlos. 25. Cada país tiene múltiples festivales de cine, pero eso no es lo peor, lo peor son las páginas web. 26. Buena suerte intentando buscar a los ganadores de cada festival con páginas que parecen sacadas de 2002. 26. Solo diré que el festival de Mar del Plata en Argentina, el festival más antiguo de la región y el que tiene una página web más o menos comprensible, 26. Nombró a Trinkelauken como una de las mejores películas. 26. Los premios BAFTA en el Reino Unido, El Poder del Perro, otro drama. 27. Los premios en Japón, Drive My Car, más drama por si había poco, y en la categoría de animación, Evangelion 3.0 más 1.0. 28. El León de Oro, Toda la belleza y el derramamiento de sangre, un documental de Laura Poitras sobre la crisis de los opiáceos. 28. Ahora vamos a lo divertido, mejor actor y mejor bofetada, Will Smith. Pues sí, Will le dio una bofetada a Chris Rock por hacer una broma sobre la calvicie de su mujer Jada. La broma fue que esperaba con ganas que sacase G.I. Jane 2, una película que tenía como protagonista a una mujer soldado que estaba rapada. Jada puso cara de disgusto y Will, que al principio parecía reírse, se levantó, le dio una bofetada y se sentó gritándole que sacara el nombre de su mujer de su boca. Luego la ceremonia siguió como si nada y Will aceptó el premio a mejor actor. Si no se escandalizaron al momento fue porque nadie sabía si era verdad o no. Quiero decir, estás en una sala llena de actores y ves que un par monta un número, yo lo primero que pensaría es que están actuando. Ya después, eso sí, cuando vieron que era real, castigaron a Will expulsándolo de la academia. Él por su lado se disculpó en un vídeo que parecía hacer contra su voluntad. Dijo que se siente mal, sabe que está mal, pero la rabia del momento lo cegó. Jada no le dijo que lo hiciera. Seguía sin poder pensar con claridad cuando aceptó el premio. Se sentía mal por haber robado todo el protagonismo de la gala y defraudar a los demás. Es como una especie de trauma para él. Esa fue la disculpa, aunque Chris Rock no quiere aceptarla de momento. Tanto Chris como Will se equivocaron, claro, pero en diferentes niveles. Lo de Will fue tan malo que ensombreció lo de Chris. Lo de Will es obvio, una bofetada a pegar como respuesta a sentirte insultado es una reacción esperable en el neighborhood, pero no en una gala televisada. Pero en ningún caso tienes que responder con violencia, ya sí, yo también me sé la teoría, pero también sé, como todo el mundo, que si vas haciendo chistes así en tu día a día, según con quién te cruces perderás los dientes o la vida. Lo ideal es que no te roben al pasear con la mano llena de dinero en un callejón oscuro, pero por si acaso… no lo hagas. Como digo, el contexto importa y aquí el papel gana la piedra. Ante una broma ofensiva o no, una agresión siempre será peor. Ahora hablando de Chris Rock, cuando leía las noticias un poco más y describía en la calvicie de Jada como si fuera una enfermedad terminal, una condena a muerte. Que sí, que es mujer y la calvicie es socialmente más traumático para ellas por culpa del estándar de belleza, algo que los hombres quizá y sólo quizá soportan mejor. Pero tampoco se está muriendo. Lo que me sorprende de Chris es, teniendo en cuenta la reacción que tuvo Will, no era amigo de Jada como mucho conocido. Sabiendo eso y que Jada no se ofreció a que le hicieran ningún Roast, ¿por qué lo haces? Hasta Amy Schumer ha aprendido eso. Antes de hacer la broma sobre que Leonardo DiCaprio deja a sus novias cuando cumple en 25, le preguntó si le sabía mal y Leonardo dijo que le daba igual. Y luego dejó a su novia porque pasó de los 25. Como ves, en ningún caso se puede justificar a Will, Chris Rock en ese momento era un cómico en un escenario que diga lo que quiera. Es el público al que tiene que juzgarle como cómico, no por si es buena o mala persona por los chistes. Por último, y hablando de manera más general, la mejor manera de reconciliarte con tu físico, ya lo sabes, es el humor. Ríete de ti mismo. Sabes que, hagas lo que hagas, no puedes cambiar el mundo para que se ajuste a tus preferencias. Bien sabe Dios que hay quienes lo intentan y hasta cierto punto lo consiguen, pero es imposible conseguirlo de manera consistente con todos en todo momento. No es sano que todo tu mundo se desmorone porque alguien haga una broma. Número 5. Come to Brasil. Lula da Silva vuelve a ser presidente de Brasil y Bolsonaro y sus seguidores no están muy contentos. La historia de Lula se resume en haber sido presidente en 2002, ir a prisión por un supuesto soborno, salir y volver a ser elegido presidente. Si no conoces toda la historia te parecerá extraño, pero Brasil ha estado esperando este momento desde hace mucho. Cuando Lula fue presidente en 2002, mejoró cada aspecto del país, redució la pobreza, había más trabajo, ayudaba a las familias y encima era consistente, cada año lograba mejoras. Con la tontería, el crecimiento económico de Brasil iba tan rápido que empezaron a pronosticar que se convertiría en una potencia mundial. Lo que no pudieron pronosticar fue que le detectarían un cáncer de garganta que le obligaría a dejar de lado la presidencia. Él pudo recuperarse, pero no pudo recuperar el país. Años después, en 2016, le acusaron de corrupción por supuestamente aceptar sobornos unos 8 millones de dólares. Supuestamente porque, aunque fue a prisión cerca de dos años, terminaron reconociendo que su encarcelamiento fue anticonstitucional. Habían hecho demasiadas suposiciones sin tener pruebas, dando a entender que lo único que querían era dañar su reputación para no tener competencia como cualquier estrategia política solo que llevado al extremo. Al final, después de pasar por todo eso, el miedo de Bolsonaro se hizo realidad. Brasil volvió a elegir a Lula como presidente. Bolsonaro se negó a aceptar la derrota. Muchos creyeron que haría un golpe de estado y tenían razones para creerlo porque se le vio en varias ocasiones alabando la dictadura militar que tuvo Brasil. En un momento dado, dijo que él nunca aceptaría una derrota en las elecciones y el ejército estaría de acuerdo con él, y sugirió que cualquier opositor político debería ser ejecutado. Aun cuando Lula es lo mejor que le pasó a Brasil en 2002, Bolsonaro quería convencer a sus seguidores que la izquierda, esa que redujo la pobreza a un 50%, convertiría a su país en Venezuela. Que ya es triste ser Venezuela y que siempre te tomen como ejemplo de algo que está muy mal. No aceptó la derrota, está claro, pero por suerte para Brasil tampoco dio ningún golpe de estado. Se fue a Estados Unidos negándose a estar presente cuando Lula fuera oficialmente presidente. Eso es todo, después los partidarios de Bolsonaro provocaron disturbios para dejar claro que no reconocen a Lula como presidente. Lo más divertido empieza ahora. Si Lula logra repetir lo de 2002, le garantizará un hueco no solo en la historia de Brasil, sino en la mundial. Número 4. El año en búsquedas de Google. Si el del año pasado hablaba de la regeneración y cómo afrontar los problemas, el de este año se ha centrado en pasar página, en el cambio, adaptarse. Como eventos destaca. Vídeos virales, como el niño con la mazorca de maíz. El primer festival de Río de Janeiro desde la pandemia. Troy Kotsur, aceptando el premio a mejor actor secundario en coda, lo que lo convierte en la segunda persona sordo-muda en ganar un Oscar. Katia Echazarreta subiéndose a una de las naves de Blue Origin para ir al espacio. Shohei Otani era uno de los favoritos para ser el mejor jugador de la liga al MVP, pero al final se lo dieron a Aaron Judge. Lo que no sé es por qué lo destacaron a él. No sería como centrarse en Francia por casi ganar el mundial o me estoy perdiendo algo. Ni idea. Sidney McLaughlin no solo ganó los 400 metros vallas, sino que batió el récord mundial. Litzo ganando tres premios, la muerte de la reina de Inglaterra. Las protestas en Irán sobre el hijab obligatorio tras la muerte de una chica en manos de la policía de la moral al ver que lo tenía mal puesto. Esto a su vez llevó a un movimiento que hacía que las chicas iraníes se cortaran el pelo como otra forma de protestar. Un movimiento que imitó Occidente pero como siempre haciendo el ridículo. Mujeres cortándose medio milímetro de su pelo en un país que no te obliga a cubriértelo ni sirve como protesta ni como muestra de apoyo. Quitarte el hijab en público sabiendo que literalmente te pueden matar por ello. Eso sí es protestar. El retiro de los tenistas Roger Federer y Serena Williams. Stephen Curry consigue el MVP de la NBA y los Golden State Warriors, su equipo, ganó la liga. Inglaterra ganando la Eurocopa Femenina de Fútbol y Chloe Kelly celebrándolo sin camiseta. Tarjeta amarilla creo que le costó. El canto y el discurso de Cheryl Lee Ralph al ganar el Emmy. El discurso es motivacional, creer en ti mismo y esas cosas. Por supuesto la guerra en Ucrania, gente apoyándoles, soldados abrazando a sus hijos. La tenista ucraniana Daria mostrando apoyo. Luego hacen una recopilación de series y películas del año. Stranger Things, Top Gun Maverick, Turning Red, Elden Ring, Los anillos del poder mierdoso, Black Panther 2. Todo en todas partes al mismo tiempo. Y finalmente una de las primeras imágenes del telescopio James Webb. No ver en esta recopilación a Messi durmiendo con la Copa del Mundo tendría que considerarse un crimen contra la humanidad. No sé por qué no esperaron primero a que terminara el mundial. Es un evento que sólo ocurre cada cuatro años. Dejarlo fuera de una recopilación se siente mal. Como de costumbre, no incluyen ningún tipo de polémica. La bofetada de Will Smith, la expulsión de Novak Djokovic del Open de Australia por no querer vacunarse. La muerte de Shinzo Abe, lo que sea que le esté pasando a Kanye West. No los culpo, yo tampoco hablaré de eso, que ya nos conocemos, perro viejo. Además, el perro por ser perro que por ser viejo. ¿No era así? Número 3. Las películas más vistas del año. Parece que tenían razón con lo de que en cuanto volvieran a abrirse los cines con normalidad, China dejaría de liderar los primeros puestos. El top 3 fue Avatar El Sentido del Agua con 2.056 millones, Top Gun Maverick con 1.488 millones y Jurassic World Dominion con 1.003 millones. Top Gun no la he visto y Jurassic World, pues, bueno, como siempre, bien, normal, meh. Con Jurassic Park, ya me pasa como con Star Wars, han logrado que no sientan nada cuando escucho la banda sonora. Han abusado tanto del factor nostalgia que ya estoy muerto por dentro. Claro que me gustan porque no dejan de usar la misma fórmula, pero no te creas que vas a ver nada nuevo. Luego está Avatar. A ver, para ser la segunda parte del primer acto de la primera escena de la primera temporada está bien. Con esto quiero decir, sacar una película sabiendo que se ha escrito como una porción de 5 partes mínimo. A la fuerza no puede avanzar en la historia. El malo resucita, vuelve a atacarles, los buenos se refugian con sus compadres del agua y les enseñan el mar. Hay una pelea, el bueno gana, pero el malo no muere. Y todo eso solo para que el protagonista piense igual tenemos que empezar a atacarles en lugar de defendernos. Aún así me gustaban buenas canciones y fondos de pantalla. Ahora después de un tiempo la sensación que tengo es la de haber visto un documental, no una película. Una de las cancelaciones más comentadas fue la de Bad Girl, una película que pese a estar terminada decidieron no mostrarla en ninguna parte. No saldrían cines, ni HBO, ni como curiosidad coleccionable siquiera. De primera se dijo que la película era tan mala que no querían mostrarla. Comentaron que para ser parte del universo DC no tenía la calidad que se espera en estos casos. Usando palabras diferentes daban a entender que parecía una película hecha por aficionados. Luego se aclaró que sí, la película puede ser mala, pero parece ser que la decisión final recaía en uno de los ejecutivos, Zaslav. Este señor aparentemente tiene el poder de cancelar, eliminar y mover cualquier producto de Warner Bros bajo su criterio. Bad Girl fue solo una de ellas, otra cancelación fue la película animada de Scooby Doo, cuando también estaba terminada una película que solo costó 40 millones. La razón que dieron para ambas cancelaciones fue ahorrar dinero y destacar los estrenos de cine por encima de los de televisión. Por esa misma razón eliminó también otras series de HBO. Luego está Flash que no se cancela pese a que Ezra Miller está poniendo a prueba la paciencia de Warner Bros, verás. En abril de 2020 lo grabaron en un bar agarrando a una mujer por el cuello como si la estrangulara. Las chicas dijeron que estaban bromeando con pelear con él, de hecho en el vídeo las dos están riendo y jugando, pero a saber en qué estado mental estaría para pensar que querían pelear de verdad. En enero de 2022 amenazó al Ku Klux Klan, o eso parecía con esa forma de hablar de, seguid haciendo lo que hacéis, ya sabéis a qué me refiero. Pues no, si no especificas es difícil seguirte. En marzo tuvo uno de sus momentos en un karaoke, gritándole cosas a la gente intentando iniciar una pelea pero sin muchas ganas. Ese mismo mes una pareja que lo ayudó con lo del karaoke porque le reconocieron, luego lo denunciaron porque les había amenazado de muerte y robado sus cosas, pasaportes y carteras. Un mes después y todavía en Hawái, lo volvieron a arrestar porque estando en una casa, de fiesta seguramente, le pidieron que se fuera y el cabreado le tiró la silla a una chica. Luego se fue a caminar solo a la una y media de la madrugada. En junio unos padres dijeron que Miller estaba demasiado interesado en su hija menor, él no lo ha negado, de hecho se disculpó por no ser consciente de estar manipulándola. Y mientras él se disculpa, la chica más tarde subió un vídeo diciendo que nunca le había dado la sensación de estar siendo manipulada, además tampoco controlaba su Instagram como habían sugerido. Habiendo pasado recientemente por un momento de crisis intensa, ahora entiendo que estoy sufriendo problemas de salud mental complejos y he comenzado un tratamiento, dijo. ¿Quieres decir? Por lo que veo la mayoría de sus problemas ocurrieron en bares y también intentó robar alcohol. ¿Quieres decir que sencillamente no es alcohólico o lo que sea que tome para fluir tanto con la música? Alguien ha tratado de comprobar cómo es cuando no se acerca un bar para saber si mágicamente cuando no toma nada deja de hablar de manera enigmática y de meterse en problemas, sería un primer paso. Sea como sea, parece ser que todos los que han tenido problemas con él no han buscado dañarle más allá de la primera denuncia. Se ve a kilómetros que sea por el motivo que sea, no está bien. Después de esta película seguramente Warner le dé la patada. No van a querer empezar otro proyecto millonario con una bomba de relojería como actor principal. Número 2. La canción más escuchada del año. No, aunque parezca mentira, no es la de Quevedo. Fue la de As It Wasp de Harry Styles. En cuanto al artista más escuchado sumando todas las canciones, fue Bad Bunny. Número 1. La historia del Príncipe Harry y Meghan Markle. Seguramente viste que se hablaron de ellos al final del año sin entender muy bien por qué. El resumen más corto que te pudo hacer es, su documental en Netflix reavivó antiguas polémicas que tienen o tenían con la familia real. Sin profundizar más de lo necesario, el Príncipe Harry conoció a una chica, Meghan Markle. Una actriz que al parecer es lo suficientemente negra para despertar el racismo de la familia real. Su hijo también sufrió el mismo rechazo, en este caso daba igual lo cegadora y blanca que tuviera la piel. Ellos sólo veían a un mestizo. Todos estos problemas se sumaron al mal estado psicológico de ella, por el cual según ellos, claro, nunca recibió ningún apoyo, es más, sólo querían ocultarlo para que no manchara la imagen de la familia real. Al final los dos se cansaron de la situación y dijeron hace unos años que dejarían la monarquía, abandonando tanto las responsabilidades como los beneficios, lo que incluía dejar de recibir dinero público para vivir su propia vida. La familia real por supuesto siempre ha negado lo del racismo, oficialmente dijeron que la manera en la que alguien puede recordar las cosas puede variar. Que era la manera más sutil de llamarla mentirosa pero sin maldad. Pobrecica, será la depresión que le hace ver las cosas de manera diferente. Ahora, Netflix recuperó esa historia, la alargó innecesariamente, la dividió en seis partes y lo convirtió en un documental. CAPÍTULO 1 Hablan de cómo y cuándo y lo que hicieron cuando se conocieron. Harry habla de su madre Diana y lo que significó su muerte. Comenta cómo la realiza, se preocupa más por elegir parejas que den buena imagen pública en lugar de porque las quieran. Clasistas, vaya. CAPÍTULO 2 Sale la madre de Meghan, Doria, para hablar de la infancia de su hija. A Harry la familia real le dijo que ellos siempre acosaban por igual a todos los nuevos miembros, no entendían por qué tenían que darle un trato diferente a ella. Ella tenía claro que era racismo y pasa a contar algunas anécdotas que vivió de pequeña. Tampoco le gustaba la frialdad con la que se relacionaba su familia incluso en privado, como tener que hacer reverencias a la abuela y esas cosas. CAPÍTULO 3 Aquí se centran en las entrevistas que dieron confirmando su compromiso. Pese a lo dicho anteriormente, Harry estaba convencido de que su familia tenía prejuicios racistas tan interiorizados que ni se daban cuenta de que lo eran. En este capítulo es cuando se le mostró en una fiesta de Halloween disfrazado de nazi y el claro arrepentido. CAPÍTULO 4 El día de la boda y más detalles sobre la relación con la familia real. Aquí comenta cómo no le permitían buscar ayuda para su depresión. CAPÍTULO 5 Harry aclara que la decisión de irse de la monarquía fue suya, no de Meghan. Hablan también de la carta que Meghan escribió a su padre pidiéndole que dejara de dar entrevistas para explotar su relación, que dejara de atacar a Harry. Lo decepcionada que estaba de que su padre y su hermana no le apoyaran. Mientras tanto, Harry estaba cada vez más enfadado con toda la familia y sus discusiones se eliminaban con comunicados oficiales diciendo que la familia real no tenía ningún problema. Comunicados que él no compartía pero se publicaban igualmente. CAPÍTULO 6 Por último, con la entrevista que hicieron en Oprah, marcaron el punto final a su relación con la familia real, siendo la muerte de la reina el último encuentro con ellos. Ella creía que su historia giraría en torno a sus problemas mentales, pero le sorprendió ver que al final se convirtió en una historia sobre el racismo de la monarquía y mis cojonardos con eso. Porque si no, no se habría centrado tanto en el racismo y lo de contar anécdotas. En fin, en el fondo no han dicho nada que no hubieran dicho ya, eso sí, ahora en formato Netflix y formato libro. De algo hay que vivir, ahora que no chupan del dinero público. Lo único malo de este documental es que constantemente estás viendo solo una parte de la historia y te la crees o no te la crees. ¿Eran racistas o ella sintió que lo eran cuando se comportaban así con todo el mundo? ¿Confundió clasismo con racismo o que la odiaran por ser actriz en lugar de odiarla por el tono de su piel? No puedes saberlo. Una familia real tan obsesionada con la imagen pública que hasta hace reverencias en privado se arriesgaría a ser abiertamente racista o tenía razón Harry y lo eran de forma inconsciente o no lo eran pero a él también se lo pareció. Más cosas que no sabes. Como digo, te lo crees o no te lo crees. Pero como drama para ver mientras comes pasta con albóndigas y queso rallado, va de lujo. Y ya está, este es el último capítulo. Como siempre subiré la recopilación de todos y por fin se acabó el año 2022. Y nada más familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto.